Muy, muy, muy bien. Oye, pues… Me sorprende que es blind. ¡Lado azul! ¡Lado azul! O hemos ganado la moneda o han elegido el lado rojo. Va, eh. Venga, va, va, va. Aurora para Merwin. A Aurora nos la tienen que banear, yo creo. Ahora vemos. A ver, es un primer pick potencial y muy bueno. El otro día jugábamos Nidalee primer pick y Jinx. Yo creo que hoy no va a pasar. Nidalee no. Nidalee, ya por lo que sea, no. Quitaba estirar. Está ahora mismo muy marcado el Maokai primer pick. Vamos a ver si ellos nos lo quitan. Es un equipo con mucha experiencia, el PSG, en internacional. Muy sólida la Jinx de Supa. No sé si nos la van a querer quitar. Es una opción. Ya sea en baneos o pillándola ellos en primera rotación. Skarner también PSG lo prioriza mucho. Y V también se la permabanean al Joya. Vi que debería caer ahora, de hecho, en el baneo… Casante. ¿El PSG banean Casante? A mí esto me gusta. El blind pick. Espera, igual quieren intercambiar Vi por Skarner. Puede ser. Ya veremos. Aurora baneada al lado azul. No queremos first pick a Aurora. Porque queremos… No os digáis. Queremos el Maokai. Sí. Queremos el Maokai. O Jinx. O Jinx. Vi abierta, eh. Si cogemos Skarner por encima de Maokai, me parecería muy raro viendo cómo hemos jugado todo el verano. Vi abierta, Skarner abierto. A mí Maokai, la verdad, me da mucha seguridad. Prefieren el Maokai… Se lo está pensando el PSG. El Joya con Maokai. Jinx baneada. Es que para mí era Jinx first pick. Maokai. Para mí es Maokai. ¿Y ellos hacen Skarner? ¡Skarner first pick! Le sacamos el Skarner a ellos, que lo priorizan en dos partidas. Vale, vale, vale. Está Maokai, está Vi… Está Jin ahora también bastante… Yo creo que Vi contra Skarner no es. Es más Maokai que Vi. Históricamente se ha visto algún Jarvan contra Skarner. Ya. Está fuerte ahora. El cataclismo… El Jarvan está guapo. Y si encima lo puedes combinar con algo que… Jone. Jone, que hemos visto… Lo decía, para mí uno de los mejores picks del Parche en general, independientemente. Yo creo que se puede limpicar. Muy bueno. Da igual. Mira, Wukong. No va a ser mi Vi ni Maokai. Un jungla un poco lento al principio, pero luego está muy bien. Lo juego contra Pain Gaming de Chojun ya. Wukong Ashe. Y AD carry de utilidad. Un poco AD carry de utilidad. Mucha presión en early game, Ashe. ¿Partida de Kaisa para Supa? Kaisa, Afelios, Ziggs abierto… Está Jin, eh. Supa tiene tres partidas de Jin en competitivo. Hace cuatro años. Yo… Ahora eso te quiero decir. A mí el Ziggs… Ziggs abierto, lo he dicho, eh. El Ziggs con el Jone me gustan mucho, tío. Ahora mismo. Vamos a ir Tristana. Tristana medio… Bueno, lo juego, de hecho… No me parece mal. Va a ser Ziggs para Supa. Ziggs y Jone, y jugamos con el Jone Flex. Pero claro… Sí. A mí me gusta lo que dice Wendin, eh. Es que Jone… Está muy… Y Mirwin con Jone es muy bueno. O eso lo aseguras… Vale, ahí está Renekton. Renekton blind pick. Sin casante. Tampoco tiene muchas más opciones de blind pick en top. Top lane lo planteamos como el primer día. Blind pick y que Mirwin juegue su partida. Y posible weak side, sobre todo, si quieren counter a Renekton. Ya veremos si son muy agresivos o si eligen algo estándar. Entonces, la línea para Mirwin es buena. La cosa es que counter a Renekton es complicado, ¿no? Siempre es el pick… Bueno, blind pick. ¿Cuál se ha jugado en la Vayne? Sí, una Vayne… Claro, por haber hay muchas cosas. Otra cosa es que las quieras jugar. Pero suelen ser cosas volátiles, eh. Suelen ser Vayne, Queen… Cosas bastante volátiles. A Kali, eh. Voy a ver qué podríamos jugar contra Kali. Porque necesitamos daño físico, eh. O sea, necesitamos una de en medio por cojones. ¿Yone? Yone contra Kali no sé si es muy buena. No lo sé, eh. De hecho, Yone seguramente esté la de no, ¿no? 4 o 5. Quiero decir, Yone es dios ahora mismo, o sea… No, pero con Yone y a Kali creo que es super hard counter, además. A mí en esta rotación me ha gustado mucho. A mí también. Son picks superpotentes en este parche. Son power picks. O sea, no… Se han quitado a Leona, que es posible el mejor support con Ziggs. Yo también lo creo, que es la mejor opción con Ziggs. Y de hecho, pueden quitar también Nautilus. O sea, que ya veremos… ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos así. Alistarrel. Tenemos muchas cosas para elegir. Incluso el Brown, como dicen muchas veces Skyn. Si pillan otro melee, que puede que lo pillen. Mucho melee, ¿no? El equipo rival. Igual sí que apetece un Brown. Mira la Vayne. Lo he dicho antes y yo pensaba por muchos días… ¿Qué más? Tienes que proteger a Renekton, eh. Baneas tal vez NAR, que es un matchup bastante estándar contra Renekton. NAR… Ahí… El del Jax es un skill matchup total. Tío, pero ahí no deberías tener problemas de jugarlo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es una fumada tremenda. Pero es que Tristana y Korki y Smulder son muy malos en medio contra Kali. ¿Sabéis qué es bueno contra Kali? No creo que lo hagamos, eh. Gareth. Gareth. ¿Sabes qué es bueno también contra su setup? Poppy. A mí Poppy Super me gusta mucho, eh. Sí. Pero no sé si Poppy Thiggs… En medio ADs podríamos jugar Axi and Jax… Poppy no está mal en el draft. ¿Renekton puede ser medio? Ojo, Renekton. Medio, eh. Podría ser, pero… No es mal call. También te digo que con los Vans que hemos hecho… Como que marcamos mucho que va top, ¿sabes? Sí, totalmente. Es Renekton top, seguro. La parte de Freskowee y Renekton en medio… Bueno, probablemente lo pueda jugar, seguro, pero… Udyr, eh. Udyr top. Udyr top, ¿no? A principio de año se jugaba mucho, ¿verdad? Ha gotocho en mí, eh. El matchup de Akali contra Tristana, pero Tristana no tiene nada que ver con esa versión. Los pies veloces están muy nerfeados. Tristana tiene costes de mana mucho más altos que en el speed de invierno. ¿Camil? El combo de Camil-Ziggs es God, pero… Ah, claro, Camil-Support. Sí, es Camil… Se jugaba antiguamente con Ziggs. Claro, pero sin ver su support. Ya, blind pick. Para mí… Para mí es Renekton en medio, eh. Para mí es Renekton en medio, no Camil-Support. Renekton en medio… No, Renekton en medio, Camil top y ahora queda el support. Camil top. Yo creo que es Camil-Support, eh. ¿Sí? Sí. Y aquí… Mmm… Yo me sacaba un Garen medio con dos cojones, fresco. Pero no creo. ¿Creéis que Álvaro puede jugar Camil? Porque en Mirwin sí que juega mucho a Camil. Álvaro ha jugado Camil de support, sí, sí. O sea, la juega, pero… Brown no está mal tampoco, eh. Y Camil top… Es que Brown-Ziggs, tío… No, no. Es Camil top. Renekton en medio. Sí, sí, Renekton en medio. Hombre, tiene mucho más sentido esto, ¿no? Y mola porque… No, lo puedes jugar. Renekton contra su compo mola mucho. Estaba pensando yo… La Camil medio no, ¿no? No. No. Si no tienes paredes, Conti, para jugar en medio. Tienes los… Tienes los estos. Cuando salió Camil, se jugaba en medio. Claro, por eso te digo. Vale, aquí el Brown es muy bueno porque tenemos cuatro melés. Pero es un Brown contra Ziggs. Vamos, va a tragar… Ya, ya, ya. A mí nuestra set up me gusta mucho. Tenemos una capacidad de flanqueos espectaculares. Carnes, Reel, Camil con Renekton. Es una set up de aprovechar las piñas. El ulti de Camil-Ziggs es la hostia. Y no falta daño, hay daño mágico, daño físico… Daño verdadero también. Daño verdadero, CC… Lo veo una set up muy completa. Tenemos su presión de Skarner, su presión más ulti de Camil, que aseguras el combo de la ulti de Camil con la ulti de Skarner. Decía Reven, quiero daño físico. Camil-Renekton. Toma. Sí. Toma dos tazas. Tienes encima Skynch. Muchos combos. Reel, incluso el Ziggs con el paquetillo, el scut de Renekton, el scut de Camil, tiro de gancho, ya sea con la ulti de un geste… Matchups bien, ¿no? Skarner, Aparca… Camil contra Udyr no sé cómo es ese matchup, tío. Yo creo que va a ganar Udyr seguro. Udyr en línea… Es muy bueno. A ver, yo me acuerdo del Udyr de hace cuatro parches, ¿sabes? No sé qué le han nerfeado porque no me leo un parche del LoL desde hace un montón. Pero… Classic. Pero en su momento, Udyr del 1 al 6 no hay quien le gane. Ahora, tenemos una mierda de DPS, hay que decirlo. Que os parece supa con Ziggs. La cosa es… Es una barbaridad de bueno, de verdad. El tema de objetivos, Hacerte un balón, igual vamos… Mira… Y para matar a Udyr, sobre todo. Supa con Ziggs, de verdad, Skynch, es muy bueno. Pero muy bueno. A ver… Incompetitivo lo ha sacado. Diría que no. No me suena. Pensando en este año, diría que no, pero en solo culo ha jugado que flipas. La gente que me dice que supa no juega a Ziggs, la gente… No, no, no. Lo ha jugado muchísimo, gente. En serio, eh. Pero una puta locura, eh. De hecho, hubo un momento… Eh… Eh… ¿Hay sonido de partida, gente? Ahora saltará cuando estemos en game. A ver cuando estemos en game. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga, venga, venga. Hay que decir… Es un draft raro de cojones. Pero nos hemos adaptado. No te digo que no me guste, eh. Creo que nos hemos adaptado. Tenemos un Renekton medio, de golpe la Camila aparece para top… ¿Cuándo ya tenemos Renekton? ¿Qué tan bueno es? Pero que tenemos sinergia en los campeones y eso mola, tío. Entiendo que si a esa Camila la hemos decidido pillar, es que tiene que ser un buen matchup y una muy buena situación para jugar Camila. Y yo creo que a Frescowill le apetecía jugar Renekton contra Cali. Porque a Cali sabemos que va a ser power picker en el Mundial. Sí. Y la gente ya tiene que tener respuestas contra Cali. Y sabíamos que Miple la prioriza. Sí. Porque lo enseñaron. Lo hizo… La jugó dos veces ayer. Claro, claro. O sea, que es un plan. Y sobre todo… Sobre todo cuando habían perdido. Sí, 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 sí. Total. Totalmente. Y el combo de Camil con Ziggs es que es muy bonito, eh. ¿Les hemos visto? Es que ulti de Camil en Ache, R de Ziggs en la cabeza. Camil, Ziggs, Rel, Skarner, eh. O sea, hay una capacidad de encerrar en cuellos de botella espectacular. Y Skarner contra cuádruple Mele. Sí, es muy bueno. Está muy, muy bien. Ahora, su braume es bastante bueno también, eh. Sí. Tenemos tiempo de esto. Sabemos que esto… Bueno, de momento ahí ve a Ludir, ¿no? Frescowill. Falta Ludir. Claro, Ludir está aquí. Lo hemos visto. Así que tenemos toda la info. Vale, tenemos info de que están en bot. Pero eso, ¿estaban haciendo predict de cambio de líneas o algo? Sí, el Ludir va a llegar tarde. A Virgwyn tiene que pusear. A Virgwyn tiene que pusear, tú. A Virgwyn tiene que pusear, eh. Hostias. Sí, sí, sí. No, no, al revés. ¿No quieres pusear para que se mueran? No, no, quieres que… Ah, por denegarlos. Claro. La clave aquí sería que… El tema es que ha llegado a todos, ¿no? Sí, pero ha perdido Ghost. Lo que no sé si lo vamos a ver. La línea va a ser dura, Reven, Crescentop. Yo creo que Camil sobrevive. Tiene que sobrevivir y ya. No debería… El Ludir va a tener frío. Pero la Camil no debería sufrir tampoco una locura. El yo ya sabe lo del rojo, evidentemente, ¿no? Sí, tiene toda la infusión. El tema de lo que dice Reven… Tiene toda la infusión. Recordemos que hace ya unos cuantos parches, hace más de un año… Hostia. La wave de top, ya no puedes… Bueno, las waves ya no las puedes manipular level 1, porque antes sí que Virgwyn podía haberse puesto por delante de la oleada, sabiendo que Udyr está en medio. Sí. Y haces lo que decías tú, de forma natural. Claro. Y lo que yo decía de pusiar level 2 es que contra Udyr en concreto creo que mejor tiene más presencia. Ganar level para poder invadir también. Muy inteligente aquí el yo haciéndose los golems antes que el red porque sabe que Udyr tiene prío. Sí. Así que muy inteligente aquí. Y ya estaba buscándole Azzi. Cuidado con el ganqueo en medio. Debería tener Frescowey. La E seguro es level 3. La copia también de Wukong. Frescowey no tiene la E. Sí, sí. La ha gastado. Viene el stun. Le quiere tradear. Le hace bastante daño a Junya que va a perder la poción y bastante vida. No tenía la E. Con el de Frescowey. Esto le ha jodido a Frescowey un poco porque ha perdido mucha vida. La Wave la tiene en una mala situación. Y Wukong se ha podido hacer los tres campamentos del Yoya. Así que nos han sacado aquí algo de ventaja. Sí, sí. Yo también lo creo. Y el Yoya no ha podido robar el rojo, ¿verdad? De hecho... No, no, no. Pero de campamentos van igual, porque el Yoya le ha robado a él también. Lo que va a tener que hacer Fresc... Ya, pero ha hecho dos. El Yoya le ha quitado picuchillos y golems y el Wukong le ha quitado los tres de abajo. Y tienen info del Yoya. Ahora mismo. Sí, pero también tenemos otros info de que a Wukong le falta la parte de bot. Así que más o menos está bien. Cuidado con la jugada en bot. Shupa que se lo va a quitar con la C4. Y me preocupa la oleada en medio, ¿eh? Ha sido un gankeo jodido de Wukong. A ver, lo bueno es que no ha forzado flash. Eso sí que sería trágico. Ya, sí. A ver si consigue crashear la Wave. No, pero tiene que hacer overscend ahora muy fuerte. Y para Akari es muy sencillo poder frisear eso, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que... Quitando eso, nosotros ahora mismo... Vale, nada. Tenemos la misma info del Wukong. Yo no sé si el Yoya va a querer resetear incluso temprano porque ha podido hacerse el craft de arriba, el de abajo no lo vamos a pelear. O hacer el segundo ciclo de Honga, ¿no? Claro, pero él no sabe el orden que ha hecho el Wukong, entonces va a tener que ir por detrás un poco. Sí que lo sabes. Qué rota está así. Lo sabe porque ha visto golems con el guard de Erly. Ah, vale. O sea, en teoría tendría que saberlo por la info. Cuidado con este tradeo. Va a llegar la Q de Braum ahora. Tiene que utilizar el paquete Supa. Intercambios en la botlane. También Braum jugando bastante agresivo. Recordemos que Ziss tiene este P. O sea, que puede sufrir y tal, pero... Y recordemos que nuestra compo va creciendo según la partida. Tenemos un muy buen midgame. No es una compo de reventar Erlygame tampoco. Sí, sobre todo... Es más de minuto 15, 20, 25. Tiene que ha quedado a Yuya en todo momento, eh. Tiene un guard. A ver si Frescowey remonta a este medio, tío. Está de puta madre. A remontar en qué sentido. Bueno, Minion, que ha faltado. Cuidado con Merwin en el carril superior. Udir, que le gana los tradeos. Sí, para mí el gankeo a Frescowey le ha jodido muchísimo. Sí, le ha jodido, pero está bien. Y aparte, no creo que sea un matcha muy favoro al Ernecton contra Cali. La verdad. Simplemente creo que le consigues aguantar. Cuidado. Tiene que cubrir aquí, Javier. Cuidado, porque tiene que cubrir aquí el Yuya. Tienen Smite los dos, eh. Va a ser pelea de Smite. Pelea de Smite. Se le ha quedado el Yuya, creo, ¿no? Sí, sí, seguro. Cuidado con esto. Yo creo que el Yuya, ¿no? ¿Ha sido el Yuya o el Yuya? Es que he visto el oro. Es que el Yuya no ha gastado Smite. Claro. Yo me he fijado en el oro sobre la cabeza del Yuya, eh. No, no, no. Lo ha ganado el Yuya, ¿no? Sí, sí, sí. El otro se llevó a un minón pequeño, por eso no se vio el oro. Vale, vale. Pero bueno… Ah, vale, que tú dices que le ha ganado el Yuya. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, porque no he invitado a Wukong. Vale, ya, ya. Partida muy igualada de momento todo, eh. Más o menos. Qué tensión, ¿no? Bueno, sacan 500 un poquito. Cortan el back, por Dios. Por la ventaja de… Vale, ha baqueado. Está contando segundos, tal vez, eh. Para que se baquee 100%. Ahí está. Ahora ha contado Supa y sale. Sí, va muy bien de farmear Supa. Va a subir al 5. De hecho, es lo que decía antes, que a Necroc tiene el TP, que no lo ha querido tirar. Me imagino que quiere baquear con buen oro, no quiere tirar el TP, level 3, level 4. Pero que a unas malas te pasa cualquier cosa y no te dejan fuera, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Nosotros ahora queremos jugar con la presión del Cix con el primer objeto para poder llevarnos placas. Y ahora con el tomo del Cix la cosa cambia. Y con las ultis y todo eso. Tenemos un muy… Si planteamos bien la estructura de las teamfights con la Camille y el Cix… Hay cuidado, que Brown es muy bueno en estas escaramujas también, eh. Vamos a ver, Álvaro, que quiere forzar un poquito. Muy bien de farmear. Mirwin, por cierto, que tiene la oleada muy controlada y es level 6. Y tiene el teleport disponible, aunque ahora mismo no tiene nada. Quieren ir a por Junja. Cuidado con esto. Ha gastado la copia. No está Udyr. Junja va a tener que flashear. Está llegando también Maple Renekton que va a tener que rotar. Cuidado, Supa. Que puede estar en problemas. Cuidado, Supa, que puede estar en problemas. Puede haber aquí primera sangre. Va a entrar con todo, Maple. De momento no hay ulti descarga. Buen daño. Buen aparcado. ¡Vamos! Aquí veo la chulina. Va a quedar un golpe. No me lo puedo creer, Álvaro. ¡Vamos! Primera sangre para Álvaro. Hay que darse la vuelta. Viene Frescowy, tiene el dominus. Viene Frescowy, tiene el dominus. Supa está matando. Están muy buenas. ¡Vamos! ¡Esto es un 3-0! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! Quieren revienta. Quieren más. Quieren ir a por Junja que quizás se tiene que ejecutar. Creo que no. Creo que va a sobrevivir con la copia. Llegaba Frescowy del carril central. 3-0 en esta jugada, Sky. Qué bien, tío. Lo hemos planteado muy bien. Sabíamos cuándo teníamos que pelear. Cómo. Madre mía, qué roto que está el daño base que tiene. Hemos forzado cuatro flashes fantasmal. Todos los unbols y se han muerto encima. Y el yo ya no tenía ni ulti. Es buenísimo. Supa no ha gastado nada. Mira. Y en todo momento sabíamos lo que queríamos hacer y cómo estábamos posicionados y todo. Lo hemos jugado muy, muy bien. Qué bien lo ha hecho el yoji aquí. Madre mía, el daño que se... ¡Qué bien lo ha hecho aquí el yoji, eh! ¡Oh, qué bien! Es que Álvaro matando a Maple, tío, que bueno de vida... ¡Toma! ¡Primera sangre! ¡Jódete mucho! Y ha flasheado a Maple. Lo ha hecho... El yoji aparcando a la Kali es decisivo, tío. Y luego encima tenemos... Es que el Skyrende está jodidamente... Supa se ha hecho el 1-1 contra la ASE. No ha podido hacer nada a Beti en la pelea. Sí. Y luego lógicamente pues al comitear aquí ya limpiando el Braum es muy fácil ir hacia adelante. Pero sabíamos que podíamos pelear. O sea, estaba todo muy controlado y lo hemos jugado muy, muy bien. Pero que además todo esto ha pasado sin que Mirwin baquease. Tenía solo el escudo de Doran. No había tirado el TP. De hecho, sigue teniendo teleport. Lo que nosotros hemos hecho ha sido... Hemos movido al Ziggs. Hemos usado el teleport de Supa en la parte de arriba. Aprovechando que Ludir ha ido botlane, ellos sí que han usado el teleport. Y como tú decías, Mirwin no ha tenido ni que resetear. Sí, sí. Pero... Está muy bien. Es Kobe por medio, lo sabíamos. También venía a Udyr. No sé, todo perfecto. Sí, sí. Y muy bien ejecutado. Es que oye además con las botas de Mercurio muy importantes en ese matchup contra Kali. Level 6 para el Joya que tiene flash y ulti. Ay, ¿y eso que han puesto? ¿Qué es eso? Es Karner, yo creo que sí. Joya hace una buena partida. Tiene una partida para brillar. Está marcado los Amones, efectivamente. Es que ellos lo han gastado todo. Lo ha dicho que Anikon menos. El limpiar de Ashe, todo. Ya. Y nosotros, flash de Álvaro. Siguiente objetivo, no debían poder pegarse. Y para rematar una kill que ya ves. Empezar con Joya estampando a Kali en este flanco. Y que le han sacado toda la vida. Ah, pero que encima Álvaro ni ha muerto. Yo pensaba que Álvaro estaba... No, no, Álvaro se ha salvado. Se ha salvado. Y ha utilizado W en manera ofensiva. Eso tampoco lo he entendido. Como ha empezado el Mundial de Joyi. Madre mía. No, no, no. Joyi increíble. Le veo... Y mira cómo cambian matchup de top ahora. Ya Virgüin puede jugar por delante de la Wey. Perillo, casi bacteriófago. El matchup cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Atención, que yo ya sé. Se viene la grúa ahora. Cuidado, eh. Pero es que quiere tradear en medio. Cuidado, aún así a Kali que le quede devolver también los tradeos al cocodrilo. Ah, pero el rey va muy bien. Claro, a la Kali la puedes pillar y sacar del humo tú con el Skarner. Y lo ha hecho perfecto. Yo no sé si tenemos visión al estamparle con el Skarner, pero vamos, la hemos reventado. Lo que me ha sorprendido mucho también ha sido Supa, eh. Supa ha ganado el 1 contra 1 a Beti que eso cambia mucho la team. Te lo he dicho que Supa ha spameado muchísimos takes. Es muy bueno. Que parece que no le pega. Ya tiene Luden, eh. Es que parece que no le pega, eh. Hubo un momento, de verdad, que se hizo como 20 rankets seguidas hace un mes y se volvió loco con Ziggs para decirle que tengo que jugar en el Mundial. Que sí, que sí. Por si llega la situación de jugarlo. Ya te digo que... Y ya no solo esto. En la offseason del año pasado, cuando llegaba el tema de los anuncios y demás, jugaba mucho Ziggs también. ¿Podemos hacer algo? Estamos en un meta que se tiene que jugar, eh. No, no. Es power pick, o sea. Es power pick. Pese al nerfeo. Es dragón suyo, ¿no? Qué pena. Es una putada, eh. Porque el... Supa tiene Luden. Minuto 9 lo ha pillado. No me jodas. Ya, ha sacado placas, Mirwin. Eso sí, en el carnet superior, eh. Ahora tendríamos que jugar con la ventaja que dice Canekro del Ziggs para intentar llevarnos primero a torre en algún lado. Y los seis Kevins con nuestra compo con un Ziggs. ¡Vamos, ya! Quiere ir a por... No tiene flash. Puede llegar en la última tumgestec. Va a llegar en la última tumgestec. ¡La grúa, la grúa! ¡Usted está mal aparcado! ¡Mirwin, remátalo, por Dios! ¡Mirwin, remátalo, por Dios! ¡Vámonos, Mirwin, no! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! Hemos fallado el flash. Cuidado con la Kali. ¡Jodas! Protégele, protégele. ¡Joder! Vale, bien, bien. Menos mal. ¿Qué le ha pasado a Mirwin? No lo entiendo. Ha faltado daño. Ha hecho un miscling, ¿no? No sé qué ha pasado ahí. ¿No ha metido la Q potenciada o qué ha pasado? Con el flash ha sido... Pero que ha clicado hacia atrás. Creo que ha empezado a tanquear Mirwin la torre y la tenía que tanquear el Joya. Si tanqueaba a Mirwin... Puede ser. Es malo. A ver, doble flash. Sí, hemos gastado la doble ulti. Los ultis, el otro no ha gastado ni fan tan mal. Ya. Esto es trágico, pero bueno. Bueno, a ver, trágico tampoco. Trágico sería perder dos. Trágico es que hagas doble kill a Kali. Claro, sí. Exacto. No es trágico, pero es una pena porque aquí un kill para Camille ya se te va de madre Mirwin, ¿sabes? Y para nosotros es win condition que Camille vaya por delante. Era una kill muy gratis, tío. Sí, parecía, ¿no? Ahora, cuesta matar a Udyr al principio. También falta daño, ¿eh? Sí. O sea, ahora mismo el Udyr es una piedra. Sí, de hecho, obviamente con el back de Mirwin hubiesen muerto 40 veces, pero claro, estaba sin baquear y sin utilizar el teleport. Le saca level ahora mismo un poquito a Udyr. Sí. No hay Camille, un cuartito de level. Sí, media wave, digamos, ¿no? Más o menos. Hay que tener cuidado, porque el Joy ahora no tiene flash, así que podrían cazar en cualquier momento. Quiere terminar la armadura de Warmog de primer ítem. Y fresco en medio, que sí que tiene el teleport disponible. No hay objetivos hasta dentro de un minuto. Ahora, Supa tiene casi 1.000 de ventaja. Pero aquí tenemos lo que teníamos que jugar. Es decir, placas, ya lleva dos. Ojalá el Joyar. Cuidado, vamos a por Beti. Beti se da la vuelta en el 2 contra 1. La placa que ha caído es muy difícil matar a Skarner. Beti que se lleva un palizo y llega a la megabomba. Está bien. Te echa, te echa. Beti que ha gastado la flecha y se tiene que ir. Básicamente. Queremos la primera torre de conflicto. Está muy bien. Y con esto, otra placa. Ojo, se queda, ¿eh? Vuelve, vuelve. Bueno, vuelvo a estar... Con tres kevins no sé si es suficiente para la placa. Tengo que tener cuidado ahora, Supa. Molaría muy bien. No tiene flecha. Está bien. Seis kevins esta partida es got, eh. Esta partida seis kevins, tío, con Ziggs. Madre mía. Viene Wukong, eh. Supa, ten cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, no sale greedy. Alarma. Le va a ver, le va a ver. Le va a ver. Muy bien. ¿O vale? Ojo, puede ser buena. Viene a la última parte de Red también. Tiene ulti. Va a escapar. Le quiere seguir fresco. Va a win, flash y no ha gastado ulti, ¿verdad? Pero ya no tiene flash para los kevins que decían. Está súper bien, no tiene flash. De hecho, creo que aquí Maple tendría que gastar la ulti y no el flash. Y nosotros nos interesa que haya sido así. Nos hemos gastado el dominus precisamente por eso. Sí. Está muy bien. De hecho, Flashkeo no ha gastado nada. Y Álvaro no ha flasheado, que es muy importante. Gasta la ulti si quieres. Tenían claro que no iban a matar a Kali. Exacto. Su misión ahí era, vamos a forzar... Cortar el backcordia ese, qué lástima. Ahí. Muy listo, Álvaro. Lo ha intentado, pero... Le ha hecho la típica, de te corto el backcord, a ver si clicas. A ver si puede, ¿no? Vale. Cuidado, arriba y doble teleport. Sí, pero simplemente para asegurar los kevins. Los kevins, los kevins. Cuidado aquí. Mirwin tiene media vida, eh. Y papayas, pipa payas. Vale. Mirwin va a pillar papayas. Mirwin tiene ulti. El Joya tiene ulti también. Puede haber pelea. Tres tiene dominus. Fresco que viene, esta puede ser buena. Van a por Braum. Braum está completamente aislado. Llega el ciclón también por parte de Gukong. Cuidado que el focus sobre Braum. Ha sido bueno el Joya sufriendo. No tiene flash disponible. Esta pelea puede ser buena para el PSG. Esto no me gusta nada. Supa quiere pegar desde el otro lado, pero esto va a ser muy, muy malo. Tenemos que huir, tenemos que correr. Hemos intentado pegar a Braum. Y pegar a Braum no es bueno, Cuenti. Es que la hemos liado porque Supa se ha quedado aislado y Luzis le ha ruseado. No ha podido hacer nada. Ha habido un momento que el Joya ha aparcado a dos y Supa no ha podido pegarle ni una bombita. Ya. Los he llevado a los kevins, ¿no? Al menos. Uno. Cuatro. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Mira, fijaos ahora. El Udyr se va a quedar Supa en la parte del azul, le va a rusear y el Joya va a aparcar a dos justo en este muro del Curbone, digamos. Han dejado a Supa solo contra Udyr. Claro. Bueno, ha ganado. El focus no puede ser, bravo. Realmente digo que Supa sin el ulti, como dice Meillado, hostias. Ya. Falta daño, ¿eh? Sin el ulti de Supa ahora mismo, yo creo. Falta daño y hemos empezado focuseando a Braum con Dominus y Stundern, que es mucho daño. Cortar y trocear, o en Wukong, o en Akali. Pero en Braum, tío, hostias, que empezamos ya la teamfight haciéndoles un favor solo. Sí, sí, sí. Bueno, es… Aparte que no puedes bustearlo, eh. Ninguna situación ni con la E ni nada. O sea, no vas a poder matar a Braum. Un one shot. Putada importante esto, eh. Nos igualan la partida con esto. Putada importante. Nos han igualado la partida. No hay ultis ahora tampoco. A Kalis se ha ido un poquito de madre. Hay que tener cuidado. Lo demás está bien. Ahora hay que intentar conseguir la primera torre. Nuestro próximo objetivo. Lo bueno es que nuestra compo contra Kalis tenemos herramientas para neutralizarla. Ya. Álvaro tiene flash y ulti, no. Flash no tiene ulti, sí. Flash no tiene ulti, sí. Queremos el Heraldo. Parece que el dragón lo vamos a regalar. ¿No? Sí, sí. Sí, tiene pinta, porque con esta abajo… Puede ser mierdón o puede ser… Hombre, el alma tiene pinta de que va a ser mala, ¿no? A ver… Puede ser montaña, que nos puede joder con ese Udyr y tal. Tecnoquímica, Kencro. Tú no… De momento tampoco lo ha empezado el PSG. Me imagino que irán ahora, eso sí. Claro. Pero ¿quién consigue…? ¿Ellos consiguen primera torre en este push? Supongo que sí. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, sí. Tiene pinta, sí. Pero con el Heraldo… Ah, vale, megabomba. Vale. Vale, ya está. Vale. Vale. Bueno, el Heraldo se lo va a llevar el Yoya. Con esto tendríamos que abrir medio. Es Heraldo más W. Ya. ¿Sueles hacerlo? De hecho, tienes que quitar menos de un cuarto de la vida torre con eso, ¿sabes? Sí, sí. Está Frescowey contra Udyr ahora. Quiere ir el Yoya. No, pero aquí no lo pueden matar. No sé qué quiere hacer el Yoya, pero… Quiere sacarlo de la zona. Quiere sacarlo de la zona, sí. No sé si… Cuidado, cuidado. Esa es la que nos hicieron el primer día. Cuidado, se tiene que ir Milwin, se va con la E. Va a ser primera torre para el PSG y va a ser torre en top, eso sí. Va a ser torre en top, torre por torre, pero la primera va a ser para el PSG. Esta puede ser buena, vamos a ver lo que intentamos. Vamos a ver el TP, cuidado, porque tenemos el paquete de Ziggs. Tenemos cuatro Kevins. Esto es torre de medio, eh. Torre de medio sin Heraldo. Heraldo… La flecha no le va a dar a nadie. La flecha no le va a dar a nadie. Supa no está aquí. Supa no está aquí. Cuidado con esto. Nos juntamos ahora. Rotan, están rotando. Vale. Bien, perfecto. Torre de medio, bien. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Hemos conseguido. Bien, 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 bien. Torre de arriba, torre de medio sin gastar el Heraldo todavía. Sí, sí. Tenemos el Heraldo correcto. Pogo ya tiene Eclipse. Me acaba de comprar. Vale, y Supa limpiar medio. Aguantamos medio, perfecto. Alma de montaña, por cierto. Es importante que no se la hagan, eh. Y ahora ya… Porque con Udi y Braum… Sí. A ver cómo nos movemos con el Heraldo. Podemos abrir bot también. Sí. Podemos hacer muchas cosas por aquí. La verdad que ha sido una putada la pelea en los Kevins, eh, tío. Las cosas como son, eh. Es que el problema es que en esa pelea han dejado solo al Joja y han dejado solo al Supa. Y Supa no ha tenido la ultimate por creo que tres segundos. Y estábamos, creo, mellados en un momento malo. Sí. Porque encima tenía Trinidad en base Mirwin, que no lo había recogido. Faltaba ulti de Supa y hemos empezado el Focus sobre Braum. Ha sido complicado. El que más solo tiene la partida es Maple y el segundo, Supa. El Focus tiene que ser a Cali, a mi parecer. Porque es que… Con el combo de Camille y con el combo de Ziggs… Sí. Sí, sí, sí. Yo ya puedo meter la… Dadle a mellado el este… El pop. El pop. ¿Todo yo o si no? Déjárselo. ¿Qué? O alguien que pueda… Ya, ya va. Eso es. Gracias, Cuenti. Bueno, de momento no hay objetivos. No hay nada en el mapa. ¿Heraldo? Heraldo en bot. Es un heraldo este. Esto es Aife, eh. Cuidado con Supa, eh. Van a por él, eh. Van a por Supa. Supa tiene flash. Va a tener que flashear, eh. Supa va a tener que flashear a Ictelepor. Van a matar a Supa. Sí. Van a matar a Supa. El heraldo que ha servido para… ¡Oh, boy! Lo que pega. Supa. Ya, pero espérate aquí… ¿Era Frescowie? Lo venden, eh. Lo están vendiendo. Sí, sí. Lo están vendiendo a Frescowie, eh. Lo están vendiendo totalmente a Frescowie. Y el heraldo que continúa hacia delante. Han cortado la rotación a Supa. El heraldo va a volver a golpear. Esa no es mala que haya pegado ahí, pero… Hostias. Hay que tener cuidado. Pero les hemos vendido, eh. Sí. Son dos kills por una torre. La torre y media no sale el todo worth. No, no, no. No es worth. Porque la torre estaba casi tirada encima en bot. Sí. No, no, no. No es worth it. Y, de hecho, eh… Quieren seguir pusheando. Lo bueno es que no tienen wave para amenazar esta torre. Es verdad que sí que se va a preparar Udyr que tengamos que ir a recoger esa oleada. Pero en esta torre no va a recibir castigo. A Supa en la rotación a bot. Lo que me sorprende es que también… Claro, hemos vendido a Frescowie porque no tiene TP, ¿no? Es que no estaba Camil. Cuidado arriba. Cuidado arriba. Cuidado arriba. Hostia. Mirwin está muerto también, eh. Nos están haciendo mucho daño en las líneas laterales. Mirwin se ha muerto, ha rotado todo el PSG. Sí, pero es que… 4-1, Cali. Y estábamos todos reseteando. Sí. Ya. O sea, es que no es que estuviésemos forzando en bot… Y si os fijáis, Álvaro no está prácticamente en ninguna jugada porque creo que estamos entendiéndonos mal, ¿verdad? Da la sensación, ¿no? Un poco. O sea, el tema es que… Parece que estamos moviendo y lo están haciendo bien. Álvaro y Yoja juntos por un lado… Ya. Pero el resto no están jugando alrededor del movimiento del super y el jungla, ¿sabes? Ya. Sí. Y a ver qué tal en un minuto 30 el dragón, porque uf, por compo… Ahora mismo están muy acelerados, tanto Udyr como Udyr, como Akali, tío. Está muy por delante. Va a ser complicado pelear eso. Para mí es muy difícil. Para mí lo importante es tratar de forzar los 5-5, que es donde yo creo que la composición puede funcionar mejor, sobre todo para denegar a Akali. Es que Akali en Silent destroza. Es que ahora mismo yo creo que es muy difícil un 5-5. También te digo que Akali con… Sobre todo a Supa no le va a dejar jugar, ¿sabes? Ya. Y ha gastado flash antes encima… Pero yo creo… Estoy poniendo el 5-5, ¿eh? O sea, si entra Kamil… Akali no puede hacer nada. Claro, a ver, si nosotros hacemos engage y pillamos a Akali… Sí, pero es Akali con… ¡Bien, Álvaro! Bien, bien, bien. Vale, no debería tener flecha ahora para el inicio del dragón. Es verdad que… Minuto 20. Vale, estamos pusheando site en top. Sale el dragón en 45, ¿eh? Es clave este dragón, ¿eh? Y más por nuestra setup, evidentemente. Mirwin se mueve ya, habiendo pusheado la wave. Bien, a ver si se puede encontrar Udyr por el camino. Lo vemos. Eso es, lo ha visto. Tiene movimiento ahora Mirwin. Y Udyr no tiene teleport. ¿Van a venderlo? ¿O llega Udyr? Llega, yo creo. Si viene corriendo, sí, claro. Llega, llega. Yo creo que llega de sobra, sí. Supa no tiene flash, esta teamfight da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Igual se queda en top, ¿eh? Vale, no. A ver, vamos a mirar lo positivo. Maipol va a buscar el blanco. Tenemos el engate de Álvaro con flash, que es un engate de puta madre. Sí. Cuchilla negra para Junja, segundo ítem para Wukong. Sí. Y no tiene el segundo ítem el Joja todavía, que va a ser el Estera. Eso, la diferencia son las botas, si te fijas, ¿sabes? Y el poquito que le saca por las botas mágicas también. No hay flecha de Ase. Queda poco, ¿no? Sí, lo normal es que le vuelve en 15 segundos. Va a volver en 15. Hay que esperar. Hay que esperar. Cuidado, Supa, que no tiene demasiado maná. Cuidado, el daño encima de Woody, bastante daño encima de Woody. Frescowi, que se quería colar. Cuidado, Junja, que no tiene la copia. Cuidado, Junja, que no tiene la copia. No tiene el Ciclón tampoco. ¡No pone el gate! ¡No pone la bomba! ¡Vamos! 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 ¡Hay que matar a Maipol! Hay que matar a Maipol. Hay que matar a Maipol. Hace mucho daño, por favor, Álvaro, aguanta. ¡Dale! ¡Supa, Supa, Supa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo, ya está full vida! ¡Skern, eres un bicho! ¡Así que pega a tu lado! ¡Vale, vale, vale! ¡Dragón! ¡Dragón, dragón! ¡Dragón, dragón! El Naso no da tiempo, ¿verdad? No, no, no. Supa pega como su puta madre. Sí, sí, dragón, dragón. Es el gate de Álvaro, macho. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¿Cómo ha visto el flanqueo Álvaro aquí en la hierba, tío? Muy bien, muy bien. Primero le forzamos a Junja, el clon y el ulti. Qué buque se vea forzado. Tirar la ulti así es gota. ¡Álvaro, Álvaro! ¡Qué combate! El combo de Camille con Ziggs, pero el combo de Reel con Ziggs también es muy bueno. Mirwin le estaba ganando, por cierto. Sí. Ya le empezó a dar la vuelta. Qué bien, Álvaro, tío. Qué bien, tío. Qué bien, tío. Hemos hecho muy buena lectura de ulti de Reel, ulti de Skarnel, ulti de Supa en el Tribus. Y es muy importante, cada dragón de montaña deniega muchísimo a Akali, eh. Cada dragón de montaña es clave contra Akali. Sí, sí. Y Supa ha hecho esta teamfight sin flash. Sí. Lo va a recuperar. Se ha llevado el satdown casi gorro. Está cerca el rabadón ya, tío. Casi gorro. Qué barbaridad. Casi gorro. Mira el daño. 4.490. Ha hecho más que Akali. Akali que, por cierto, ha flasheado. Y el satdown para Supa. El Joya recupera flash. Tampoco lo tenía, eh. Importante, eh. Para la siguiente teamfight, eh. Muy importante. Es superimportante que seamos nosotros los que iniciamos. Sí. El daño. Tenemos una rel, tenemos Camille, tenemos Ziggs. La diferencia de si nos inician ellos o nosotros… O sea, siempre que tenga flash Álvaro, cosas de este estilo… Que… Muchísimo daño. Somos un poco flash dependientes de rel, eh. Sí. Cuidado aquí, eh. Porque si no, ya sí que lo ven venir. Está viniendo rel, no creo que pueda… No, no, no. Aquí no creo que se vaya a calentar. Cuidado con Meipol. Llega el Dominus de Frescowey. Está llegando también Álvaro. Dale, dale, eh. A Cali que quiere seguir. Hay teleport también, eh. Hay teleport también. Cuidado con Meipol. ¡Se cae el avión! Lo estaba diciendo. ¿Dónde va Meipol? Llega todo el mundo. Cuidado con esto. ¡Cuidado con esto! ¡Nasor! ¡Vamos! ¡Se ha calentado a Cali! ¡Vamos! ¡Nasor! ¡Nasor, Nasor, Nasor! ¡Shutdown para Mirwin! Nostronation es muy lento. Lo que ha mandado Frescowey, loco. Se ha confiado mucho. Pensaba que podía matar a Renécton. Otra vez ha llegado Álvaro justo a tiempo. 1-0-8, eh. ¿Cómo está el support? Qué calentada de Meipol. ¿Cómo está el support, español? Qué bien reaccionado. Vale. Y ahora… ¡Vamos, vamos! ¡Esto es tocho! ¡Supa tiene que tener Rabadón! Tiene que tener… Segundo objeto de Fresc muy cerca. Fíjate cómo va a coger la oleada de Boldy para el oro. Muy bien. Es importantísimo. Podemos abrir torre de tier 2 con Ziggs. Frescuito genial, eh. Aguantando aquí que la Cali va hasta arriba, eh. Y el resto lo ha visto muy rápido, eh. Mira lo que se cura aquí. El teleport de Camil, que ha sido aquí en el arbustillo, ¿no? Perfecto. Buah, cómo le ha cortado la E. Ahí le ha cortado la E, sí, sí. Clave, clave, clave. Mira… Ha pillado al Yoya a Wukong y lo ha arrastrado a través de la pared, creo. Si no me equivoco. Sí, no, no. Lo ha traído, sí. Sí, sí. Qué bien. Ultimátum, geste. No sé cómo se nota, eh. Qué importante es este oro para Camil. Camil ya va a volar a partir de ahora. Álvaro muy clave en esta jugada, eh. Muy, muy clave. Es muy clave el que todos menos Zupa seamos medio tankis. A Cali lo pasa muy mal. Ahí cualquier otro midlaner que no sea un Renekton, que es tanque, está muerto. Claro. Pero aguanta. Mira, mira, mira. Cuidado, llega la megabomba. Tiene ya el Rabadon terminado. Llega el ciclón. Cuidado con Álvaro. Está llegando también Skarner. Esto puede ser una jugada mala. Y Maple tiene flanquero. Está llegando Maple por la espalda. Cuidado con el Yoya. Van a ir a por Zupa también. Maple. El Yoya está uno contra tres. El Yoya está uno contra tres. Viene Frescoway con todo. Al Yoya de momento no lo pueden matar. Está llegando Mirwin. Se ha quedado un golpe. Vamos a ver si le podemos dar la vuelta a esto, pero parece complicado. El Yoya tiene que irse también con el flash. A Cali que sigue pegando. Le va a saltar el Esterac. Le quiere aparcar. Se tiene que ir Zupa. Han cazado a Álvaro y esta jugada ha sido muy mala. Creo que a Zupa lo van a matar. Creo que a Zupa lo van a matar. Zupa que tiene que hacer tiempo. Tiene el flash disponible. Tiene el flash disponible. Van a ir a por Zupa. Tiene la piña. Zupa que no tiene la megabomba. Lo están viendo. Están perdiendo mucho tiempo. Pero van a llegar a por Zupa. Zupa que va a saltar. Zupa que salta. Tiene Mirwin con todo. ¡Qué bien! ¡Vamos! Zupa se lo ha liado mucho. Pero a Mirwin no puede matar. ¡Vamos! ¡Me importa también! ¡Me importa también! ¡Me importa también! ¡Me importa también! ¡Mátalo, Zupita, por favor! ¡Me importa también! ¡Bien! 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 ¡Zupa la con la polla afuera! ¡Toma! 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 ¡No ha gastado ni flash! ¡No ha gastado ni flash! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Vaya punto! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya… Tres mil dólares arriba. Lo decía Mirjado, eh. Sale el segundo de montaña dentro de poco, que a Cali le va a venir muy mal, eh. Podemos seguir, eh. ¿Nos va a dar tibidor? Torre, por lo menos. Al guanchoteamos, al guanchoteamos. Es que… ¿No? Vale, torre de tier 2… Pero queremos asegurar el dragón. Medio, medio, medio. ¿Medio tampoco? Vale. Queremos preparar al dragón. Me parece una locura que Supa ni haya flasheado en toda la jugada. Tiene flash para el dragón, eh. También te digo cómo han ido a por él. Tenemos que matar a este tío. Dicen que Ziggs solo se va a morir. Sí, sí. Se va a morir. Es que han cazado a Álvaro. Quiero verla yo de partida. No había follow up. Álvaro ha iniciado, pero solo estaba Supa y Álvaro. Mirad, mirad. ¡Joya lo que aguanta! Pero lo del Joy aquí, ¿qué ha sido esto? Se queda solo. Agarra a los tres. ¿Por qué Ziggs no se podía acercar? Porque la Kali le está intentando flanquear. Supa ha mantenido muy bien la distancia. Mira cómo se queda aquí para empezar. Supa tiene que tener mucho cuidado con la puta Kali. Tío, es que parece una gilipollez, pero que tengan tanto melee para el hairstyle del Joya, le da una de cargas. No para de pegar pazos ahí. Sí, sí. No nos acelere más. Tiene casi cuarto ítem Supa. Este dragón es clave. Que es bastante vacío. Ponernos con doble montaña es muy top. Renegar el punto de alma para ellos, eh. Hay que hacerlo, eh. Pero viene aquí aprovechando esa wey de medio, el asedio. El dragón lo dejamos en segundo plano. Primero intentamos asegurar torre. Y después, cuando tengan que resetearnos… Es un auto. La torre de medio que puede caer. La torre de medio que puede caer. Puede buscar el PSG. Yo haría dragón, tío. Me está rayando esto, eh. Sí, aparte nos viene muy bien contra Kali acumular montañas, tío. Nos viene muy bien. Ya va a ser una piedra. Mira, mira, mira. Ahí tiene que ir a top. Vale, vale, va, Kali. Ahí está. Esto es free de dragón gratis. Es dragón gratis, sí, sí. Cuidado, Mirwin. Esto es muy solo. Es gratis. Es que más que nada… Es lo que dices, Karen. Este dragón es tan bueno para nosotros y tan bueno también para ellos que asegurarlo… Es que el Yuya va a ser una piedra. El Yuya va a ser una piedra. El siguiente back de Supa va a tener el Boyz Staff. Eso es una puta locura. Sí, sí. Les va a costar mucho. Me está sorprendiendo mucho el equipo con la setup que estamos jugando, que obviamente se nota que ha sido preparada estas semanas, ¿eh? Porque nos hemos adaptado a lo que ha hecho el PSG. Hemos ido respondiendo… Es que tenemos un equipo muy alrededor de Akali, ¿no os parece? Sí. Tanto el Renekton medio y casi todo nuestro daño es en área, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tanto Skarner, como Renekton, como Ziggs… Sí, la Akali si existe, se muere. Claro, aunque a Akali se haga invisible, le puedes matar igual. Level 16 Supa, ¿eh? Yo creo que sabíamos que iban a jugar a Akali y hemos jugado todo alrededor de eso. Sí, sí. Lo ha morado por hecho. Hemos baiteado a Akali, a ver si nos salía bien, que era arriesgado de dejar Akali. Mucha gente en el chat decía… Que la habíamos hinchado, que va bien, Eva 6-4. ¿Cómo dejamos Akali libre y tal? Sí, sí. Pero si tenemos setup contra ella específicamente. La cosa es que te salga bien, ¿no? Obviamente. Luego hay que jugar evidentemente. Claro. Ahora hay que intentar… Si podemos conseguir los 16 de los solo líneas, ya Zupa lo tiene. Sí. El Level 3 del Dominus sería importantísimo. Sí, aparte lo buffaron, ¿eh? Hace muchos meses, para que el Level 3 del Dominus fuese mejor. Vale. Casi cuarto ítem para Zupa. No, yo creo que lo tiene. Yo creo que de hecho lo tiene. Cuidado con las flechas y las cositas. Sí. Sí, de momento no nos hemos comido ninguna flecha… Y vamos a esperar al flash de Álvaro, ¿no? Total. Sí, eso sí. Vamos a esperar, ¿no? Un minuto a Nashor. Lo que tendríamos que intentar ahora, lo ideal, sería sacar algún summoner, pero claro, viendo la situación del mapa es muy difícil que no sea una pelea. Mientras no se lo saquen a Zupa… Estamos cerca de Power Spike, cerca de tercer ítem, tanto en Renekton como ítem nuevo en Zupa, como en Álvaro, Mirwin. Están todos a medias, tío. Zupa ya lo tiene que tener. Zupa lo tiene seguro, sí. Lo tiene hace ya. Lo que pasa es que estará buscando la manera de poder baquear bien. Cuidado, Yuya. Cuidado, eh. Esto es peligroso. A Kamil no le tendrían que poder colapsar, salvo que le dé la arrow, ¿no? Sí, aparte tiene flash. De hecho, me sorprende que no estén siendo proactivos con la arrow, eh. Cuidado. Cuidado por Mirwin, pero Mirwin tiene el flash, debería escapar y más si está Álvaro cerca. Y la pasiva también, la ayuda ahí. Pero Skowell, level 16, importantísimo, aunque todavía no tiene el esterac terminado que le daría una supervivencia clave para aguantar al equipo. Tenemos muchos ítems a medias, eh. Estamos cerca de… Tienen ellos Wards and Nashor. Me haría limpiarlos. Sí. Yo creo que estamos calmando la partida, simplemente defendiéndonos. Si salen… Ok, quizá iniciamos. Estamos jugando en su jungla, está muy bien. Presionamos bot lane. Ahora mismo el mapa lo tenemos controlado. Estamos presionando todas las líneas. Sí, sí. Triple presión, está guay. Lo que dice Reven, es que están cerca, sobre todo el de Renekton y el de Ziggs, tío. Sí que es cierto el Wards and Nashor. Y Camille, probablemente, no le queda mucho para el esterac tampoco. Me gusta mucho este detalle. Y Álvaro quizá tiene la Warmo, que es que… Cuidao, eh. Cuidao, eh. Wasupa. Cojones de titanio, te lo digo, eh. Hostia, supa. Está en foco foar, en niebla de guerra. Pero es que a la mínima que le vea udir un poco, le tiran arrows, ¿sabes? Bastón del vacío, eh. Ahora mismo, si hace Álvaro un buen combo, la megabomba destroza a todo el mundo, eh. Le saca 3.000 de oro a Beti. De último que se haga un Zonias o algo. Me gusta mucho el detalle de cómo… Un Bansi. Un Bansi. Un Bansi contra la Arrows. Pues no mala idea, el Bansi, eh. A mí me gusta eso. Y así tanqueas un poquito de mirada a Kali. De hecho, nuestro punto débil es la arrow. Muy poco la están usando, pero es que un arrow en supa… Aquí, por ejemplo, ellos deberían probar. Tiene que tener mucho cuidado supa, eh. No puede quitar ese ward, efectivamente, por lo que tú estás comentando. Super 17, eh. No, es una locura. R de Camille y a alguien ulti de Ziggs, literal. Mirad lo que queda. Sterak para Frescowy, qué importante, eh. Nice. Qué importante el Sterak en Frescowy, eh. Están llegando esos ítems, eh. Le va a dar un extra de supervivencia muy importante. A ver si Camille puede tener ya el Sterak también. Yo creo que sí, ¿no? No le queda mucho, eh. Si se está yendo a hacer los golems, es que le faltan 200 de oro o así. Las… Matter de Reven. Si este tío tiene dos objetos y medio, él tiene dos objetos y medio y tiene fin de oro más, tiene que estar ahí, ¿sabes? Claro. Para que son baratos, eh, los de… Ya. Sí, el guantelete vale menos que la Tril. El tercer dragón nos da la vida, eh. Sí, el tercer dragón. El tercer dragón… A Kalin la empiezas a aguantar mucho, eh. Y a ver quién mata a Yoya. Exacto. ¿El Yoya qué se está haciendo? Más caravisal, yo creo. Más caravisal… Claro, para que Ziggs aún pegue más. Es un tanque en Yoya, pero de verdad, demencial. De hecho, va a subir al quinto. Que el doble montaña pica, eh. Tiene que tener este drag, ¿no? Mirwin, va, venga. ¿Y a Álvaro cuánto le quedará para la Warmog? Le quedará un ratillo, eh. A Álvaro quizá le queda más. Por lo menos el componente, ¿no? Bueno… Lleva con eso un rato, eh. Pero claro, Álvaro gana poco oro en este momento. No se bajan al Yoya, eh. No sé cómo… Es muy difícil. No os calentemos, eh. La típica de meternos por ahí… Sí, sí, sí. Bueno, mientras sean Álvaro y el Yoya, ni tan mal. Supa va a subir… Está casi al 18, Supa, eh. Porque ha pasado la primera vez que dejen solo a Supa, que nos flanqueen, que el Zix no pueda pegar… Tío, me gusta que hayamos pausado la partida, tío. Porque no había ningún motivo para calentarse, ¿sabes? Ahora hemos pillado todos esos spikes que os he dicho. Item en Mirwin, ítem en Renekton… Ahora ya tenemos el spike, correcto. Level 16 en Mirwin. Es muy importante esos detalles, tío. Es que a veces sacar 2.000 de oro, si esos 2.000, 3.000 de oro no te implican haber completado ítem, no marca tanto la diferencia, ¿sabes? Tienes razón. Ahora es momento de pelear, eh. Ahora sí que de verdad sacamos ese oro que pone en el marcador. O incluso más, porque son ellos los que tienen ídems a medias. Tanto Akali como… Aquí, cuidado, que no queramos pelear. Yo iniciaba, ahora podemos pelear. Ahora es buen momento de pelear, pero siempre y cuando Supa pueda tirar todo el combo a lo que vaya a hacer Álvaro. Sale… También te digo, el dragón está vivo ya, eh. Sí, hay que ir al dragón. El dragón ya está vivo. Sí, tenemos mid-prío. Sí, cuidado con Akali aquí, eh. Sí. Viene el Yoya a limpiar. Tranquilamente, el Yoya sabe que es inmortal. Sabe que para qué maten… Se va a meter por nuestra jungla, eh. Hay que… Hay que chequear a Akali. Mira el Yoya por dónde va, eh. Hay que chequear a Akali. Estamos buscando a Akali. Estamos buscando a Akali. En busca de Akali. Mirwin gana en uno contra uno a Akali, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo sí. Sí, eh. Ya la ha visto, ya la ha visto. Ya la ha visto. Qué bien, qué bien. Mira, mira en medio. Cuidado con esto. Puede haber pelea. Puede haber pelea. Espérate, espérate, que no hay flecha de ase. Espérate, que no hay flecha de ase. Que ase ya ha tirado flecha. Lo que pega Supa… Supa está el 18 y su midlane era el 16. Es una auténtica barbaridad. ¿Dónde cojones ha visto eso? Esto es tercer montaña. Es muy importante, eh. No es el alma pescaín, pero casi, eh. Ahora mismo somos inmortales, eh. Sí, sí. No es el alma, pero casi. Y ahora al Nashor. Minuto casi 34. Es que esto es 18 % de resistencias. Es una barbaridad. Sí, es un 6 por dragón. O sea, 6 por dragón, gente… Madre mía. 12 en total. O sea, 18 en total, perdón. Me encantaría muchísimo ese Banshee que ha dicho Kanekro. Porque ese Banshee con tres dragones de montaña aún tiene más valor. Ya. Y la Kali con esa MR le va a costar mucho más matarte y eludir. Sí. O brazalete de la buscadora, me vale cualquiera. Ahora veremos cuando compre. Sí. Yo creo que va a ser Zonias. Pero… Es que… Más cara visual el Yoya, eh, por cierto. Es que una flecha es muy peligrosa, tío. Ya. Es, de hecho, nuestro eslabón débil. Porque no tenemos clins. Me sorprende lo bien que ha parado el equipo a la partida. Muy lindo. Brazalete de la buscadora, eh. Zonias. Pues… Yo creo que la lectura que hacemos es la de… No van a pillar a Supa… Ya. Porque va a estar por detrás con la flecha, me refiero. Entonces, tenemos que protegerle de la Kali con todo. Aquí Supa tiene que tener cuidado, eh. Cuidado. Aquí Supa tiene que tener cuidado en medio. Porque está él solo intentando pillar a Prío… Estamos muy divididos ahora, eh. Lo bueno es que puedes pillar la web desde Narnia. Estamos muy divididos ahora. Cuidado. Frescowey metiendo presión arriba. Sube el 18, Frescowey. Que también le saca experiencia a Kali. Estamos respetando bien, eh. Los espacios. Queremos iniciar, eh. A ver, Azi. Cuidado, vamos a ir a por Azi. El yo ya quiere venir con la iniciación. ¡No! ¡El daño que tenemos es una locura! Tiene Junya. Betty no tiene flash. Es un cinco contra cuatro. Está llegando Alvarito. Está llegando Álvaro. Supa está full vida. Y eso me pone muy contento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Doble para Supa! ¡Que ha reventado la partida! ¡Vamos! ¡Estompeado brutal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-0, señores! ¡Qué bien! ¡Cómo hemos parado la partida! ¡Vamos! ¡Cómo hemos parado la partida! ¡Con qué calma lo hemos hecho! ¡Qué bien hemos jugado! ¡Nos adelantamos contra el PSG! ¡Aún estamos de pasar de ronda! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Calma, calma, calma! Muy bien jugado todo el equipo. Pero yo, de verdad, quiero destacar a Supa. Ya no solo por el oro que ha ganado y el daño que ha hecho… ¡No mates a este! ¡Van a matar al Yoya, qué cabrón! ¡Madre, que lo parió! ¡Nexo, Nexo, Nexo, Nexo! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad, la partida de Supa creo que es muy difícil de jugar. Porque no tienes un equipo que te haga mucho pil, como tal. Vas contra un Akali, contra un Udyr, contra un Wukong, contra una Ashe y no tienes cleans. Es muy fácil que de golpe flecha de Ashe y Supa ya ha perdido media partida. Yo creo que el Renek ha sido la hostia, en verdad. Es el tapado para mí. Y aparte, es una setup Reven que nos representa poco. Seguro que el chat, cuando lo ha visto, dice… Joder, Renekton medio, Supa configs… ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero es que creo que hoy lo hemos jugado muy bien en late game, eh. Early. Muy bien. El early de Álvaro yo creo que ha sido también muy… Hemos hecho claras mejoras respecto a cómo hemos jugado en verano y en las Legrand Finals. Jungla, Supa, siempre juntos. Cuando ellos intentaban avanzar, los dos estaban juntos para amenazar la zona en la jungla enemiga en la zona del rojo. ¿Cómo hemos jugado con las Waves? Supa ha dicho, no puedo pelear a Wave, me piro, le doy la vuelta… Es verdad que el rango del CIG te ayuda a esto, pero eso es algo en lo que hemos fallado muchas veces en verano. Y sinceramente, hemos visto al equipo muy bien, mucho más calmado. Contra Fnatic, eso del frenar la partida no lo hacíamos. Es que peleábamos muchas veces porque sí… Nos acelerábamos, que es lo que hemos comentado en plan. No os aceleréis, lo han hecho muy bien. Y hay que reconocer a los chavales que, por lo menos en este play-in, tienen claro lo de… Vale, tenemos la partida, vamos a jugar lento. Es que no hay prisa. Pero lo han hecho muy inteligente porque… Lento, pero sin dejarles a ellos progresar. Porque era un lento, pero yo ya en su jungla de… Lento, pero tú no sabes de tu puta torre, ¿sabes? Porque si haces lento, pero tú te quedas en tu torre, son ellos los que te comen el mapa, son ellos los que luego te hacen hacer fake checks, son ellos los que te empiezan a forzar a ti. Y luego hay otra cosa. Muy listos, tío. Hemos tenido dos peleas malas. Sí. La de los Kevins y la que hemos tenido en el azul, ya ha sido como… Vamos a bajar el volumen. La de los Kevins, aparte, hemos focuseado muy mal y estábamos muy divididos. Y separados. Lo mejor de eso, Quentin, es que eso en el split de verano o cualquier cosa, hacía que fuese una bola y fuese una tras otra. Sí. Aquí ha dicho, vale, la hemos liado, vamos a cambiar un poco todo y se han pausado totalmente. Totalmente. Muy bien ese efecto. Totalmente de acuerdo. Yo ya le estoy viendo muy bien. Yo ya le veo su puto prime, de verdad lo digo. Y aparte con Scarner. Es decir, en el meta está actualizado. O sea, Scarner first pick. De puta madre. Sí. Y nos hemos adaptado bien al PSG. Composición contra Akali, le sacamos el Scarner. O sea, como que estamos un poco preparando las series contra ellos. Es muy importante ganarle al PSG con Akali abierta. Como diciendo, tu mejor pick, no pasa nada. No pasa nada. Toma Renek-Mid. Y mira que se ha puesto por delante y todo, eh. Pero es que… Había empezado muy buena alrededor de ella. Sí, sí. Eh… Y de verdad, Supa… Una más, por favor. Estafió este PAP, eh. Una más, por favor. Lleva tres partidas que vale, que son tres partidas solo. Que Supa tiene un cara… Pero las que vale, las que hemos jugado, claro. Pero Álvaro… Álvaro Conrel parece otro jugador. Ha mejorado una valoridad. O por lo menos… Recordemos en verano, clics raros, no hago engage, hago engage con miedo, estoy que no estoy… Ahora, cada decisión que toma, él dice… Señores, yo voy a flasher y voy a hacer el combo a dos. En el mundial… Eso lo tengo claro. Lo digo para que lo sepáis porque vais a tener que seguirme. Esperamos al flash. O sea, le he visto… Le estoy viendo a Álvaro totalmente desatado. Totalmente desatado. Los posibles bloqueos que teníamos de personajes en este play no los estamos quitando. De algo de lo que hablaba mucho Merced. El bloqueo que a veces parece que nosotros lo decíamos casi por… Un poco aura mística, ¿no? No, y lo típico que se comenta, ¿no? De la barra de bar, de bloqueo mental. No, no. Es que lo es. Es que precisamente lo es. Tenemos miedo a hacer engage, a perder peleas… Estamos hablando del split de verano julio, ¿no? Ya nos estamos yendo a… El propio yo ya lo dijo el otro día. Compis como Nidalee. Con la Nidalee, claro. Tenía bloqueo y tal. Ahora, por ejemplo, mira, ya Logs está jugando y tal. Yo sí que para mí el mejor ha sido Álvaro, decirlo. O sea, creo que lleva tres mapas espectaculares. Sí. O sea, creo que solo ha muerto dos veces en tres mapas. Nuestra botlane está inutil. Está volando, eh. Es una locura. Sí. Y… Sobre todo, creo que el draft era todo para parar a la Cali. Sabían que no iban a manejar a la Cali porque le iban a jugar. Y creo que el combo de Camille-Ziggs-Rell ha sido clave. Picks poco habituales para nosotros. Me mola mucho. Skarner que aparece en el Meta. Primera vez que lo juega el Yoya. Ziggs aparece en el Meta. Primera vez que lo juega Zupa en el año. Camille no es un pick característico de Mirwin, que lo habrá jugado este año dos o tres veces. Y fresco con él. Renécto en medio. Primera vez que aparece en respuesta de a Cali. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Sobre todo, muy finos a nivel de cuáles las amenazas. Las jugamos alrededor de eso. Álvaro cortándole a Cali el salto muchas veces, tío. Álvaro ha estado brillante. Ha estado inmenso. Brillante, brillante. O sea, le veo con la confianza que le faltaba totalmente. Estamos hablando, repito, no de las Grand Finals, sino de antes, ¿no? Porque yo creo que en las Grand Finals Álvaro mejoró, pero tampoco estaba en esta versión. Ya. En esta versión que es Álvaro de invierno, podríamos decir. O Álvaro de los mejores días de primavera, ¿no? De invierno, sí. Ha hecho clachadas que no se ven. Es que la iniciación creo que ha sido a ciegas. Es la de botlane… Ahí creo que ha sido la mitad de la partida, no broma. Yo creo que es 8. O sea, la del dragón… Una locura. Y luego, en top, cuando colapsaban en Frescowie, le ha cortado la era a Cali en el aire con la ulti de Rell, creo. Ese dragón, si mal no recuerdo, era punto de alma suyo. Y además, Álvaro está jugando con Rell, pick con el que teníamos una racha en support quizá de 2-10. Muy mala, sí. Y le han baneado en segunda rotación Nautilus y Leona, que estará diciendo PSG, joder, para que me haga esto con Rell, casi que prefiero que juegue Leona, la verdad. Porque lo de Rell está siendo obsteno totalmente por parte de Álvaro en estas dos partidas. Y… En fin, una más, señores. Una más para avanzar de ronda y para estar en el sorteo del domingo. De momento, en el Mundial 3-0. Y tres mapas muy buenos. Sí. No ha sido… LOL guarreao, ¿sabes? Sí, de remontar 8000 de oro, que también te digo, vale igual. Que ganar, ganar es ganar. Pero la sensación es muy buena. Luego, aparte… También mostramos credenciales. Evidentemente, cuando hablamos de lo de los picks, mucha gente… Lo decía en el propio chat, ¿no? No podemos jugar Ziggs. Falso. Hemos demostrado que podemos jugar Ziggs, ¿vale? A ver qué dicen. ¿Akali? ¿Akali? ¿Akali, akali, akali? ¿Akali? ¿Puede la subida, Austin? ¿Quick up ladies o qué? Vamos, Akali. Aquí cómo se escapa este tío, ¿no? ¡Kaiza! 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 Petty está alrededor, pero Petty está demasiado bajo para ir adelante. Ahora el paso ha llegado y está vuelto. Álvaro está bien haciendo el error de antes. ¡Súper! ¡Súper! Bueno, pues ahí teníamos las repeticiones. Y ahí está Zef. Quentin. Se llama Quentin. No es coña. Sí, literal. Sí. Esta versión de Mad Lions Koi en game no es algo que nos habéis enseñado. Esta versión de Mad Lions Koi en game es algo que nos habéis enseñado. ¿Es lo que podemos esperar desde ahora para vosotros? Tenemos que adaptarnos como lo que vimos en la final contra G2. Con ese swap. Con ese swap. Y desde luego también tenemos que tener esa preparación del mundial de los swaps. Y hemos mejorado mucho alrededor de esto. Así que hemos intentado adaptarlo al draft e incluirlo. y tenemos más posibilidades que antes. ¿Es un campeón de Mad Lions? ¿Es correcto? Sí, sí. Honestamente, en algún momento, solo tienes un campeón y a veces las personas se cuentan porque no esperamos que nos flexionarlo. Muchas veces coges un personaje y ni siquiera el jugador lo tiene claro del todo. Pero tenemos que también predecir lo que va a hacer el equipo contrario. Cuéntame algo más de la preparación que habéis tenido. ¿Qué es? ¿Cómo está el equipo? Como puedes ver, van a ir a Wukong Akali. Nosotros sabíamos y como pensábamos, iban a coger Wukong Akali, entonces íbamos a Wukong Akali, lo llevamos medio. Y en este partido nos dice si tenemos que cambiar algo o no. Hemos tenido alguna pelea un poco dura, pero teníamos muchas cosas, como también incorporar a Kamil y demás. Bueno, pues según dice Zev, le han acertado todo el draft. ¿Qué es lo que he dicho? Sabían que iban a jugar Akali y el Wukong nunca era top. El Wukong siempre era a medio. Renekton nunca era top y los baneos parecían que eran dirigidos a Renekton top. Claro, y en caso de que no escogiesen Akali, mandas al Renekton en la top link, que no es blind pick. Eso es un palo en términos. O sea, es una jugada maestra. ¿La Kali cuándo la han cogido? En el R3. R3. En R3, después de nosotros sacar el Renekton. Claro, por eso. Por eso digo que tiene valor porque ellos se pensaban que el Renekton iba a ser para Mirwin. Sí, sí. Ahora la cosa es, van a jugar Akali, banean Renekton, otra vez acceden a este mismo plan. Pero es que las posibilidades que tenemos ahora son infinitas porque hemos jugado un draft poco esperado. Pero si baneas Renek… Ahora a ver qué hace. Es que ellos han baneado Jinx también. A ver qué hacen ahora. Si Renekton entra en esto, es de puta madre para nosotros. No, no, claro. Obviamente, obviamente. No, pero el tema de esto es que si tú ya tienes la primera respuesta y son ellos los que tienen que adaptarse, tú tienes la respuesta a su respuesta porque ya tienes claro lo que van a hacer. Es que llevan la batuta. Ese tipo de cosas en el LoL al final dan muchos mapas, tío. Y bueno, campeonatos. Es así. Sí, sí. Es una locura ver a nuestro equipo con cuatro jugadores españoles, en el puto mundial contra el PSG. Un minuto de momento, eh. Bien, bien. Y, aparte, jugando bien. Muy bueno. Llegado a ese minuto 35-34 con 6.000 dólares de ventaja, ventaja sólida. Los dragones de montaña, que también es un oro que no aparece en el marcador pero que, precisamente, frente a sus etapas es la hostia. Para mí, con tres dragones ya era prácticamente 100 %. Contra Kali y Wukong. Contra Kali eres piedra. Sí, sí. Es que eso, más las botas, más las resistencias que tú te compres… Ya. Es que Kali no te puede bursar. No, no. Yo por eso decía, contra Kali es posiblemente el mejor dragón que puedes tener. Ya, uno de montaña. Ya se sabéis. Sí, porque el de Océano es súper situacional que… Aparte, a Kali te bursea. O sea, es que… Sí, sí, por eso. No debería ni siquiera de poder aguantar. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que nuestra bonding va a dar mucho que hablar en este Mundial, eh. Bueno, yo creo que ya la está dando, eh. O sea, es que… Vamos a ver esta jugada, por cierto. Esta… Yo creo que el clan de Álvaro… Es que Álvaro le corta a Kali en el aire. También te digo, eh. No sé si es con la aire, eh. Tanto fresquito… Hostia, es que iba hinchada, eh, la Kali. Cuidado. No, pero aquí Álvaro… Mira. Justo cuando ve que se lanza, dice tranquilo, que no llegas. Te corta, eh. Tranquilo que no llegas. Y aquí muy bien el Yoja, eh. Le agarra y a pesar de que Junja entra, no sirve para nada. Yo… De verdad… Es que… Quedarte con un jugador… Es imposible. Es quedarse… O sea… Es hablar un poquito de todo lo que están haciendo. Claro, claro. No, no, no. ¡41.000 de daño y bombas! Es que a esto me refiero. ¡Santo Dios de mi vida! No, no, que… ¡41.000 de daño y bombas! No, pero que tú me puedes hablar del mapa del Yoja. Y te digo, brillante. El mapa Álvaro, brillante. El mapa de Fresh en el perfil que ha estado es brillante también. Sí, brillante también. Claro, es que… Ya está, es que no… Sí, es que de Frescowain hablamos, pero el papel con Renekton que ha tenido ha sido clave. Y sobre todo, no gastando recursos como vosotros decíais. Cuando le forzaban a la Cali el flash a Maple, él mantenía la R, mantenía el flash, no forzaba nada… Como tal, él no iba mal. Lo que pasa es que, coño, se ve la situación de salado con un Renek por detrás, no por sus propios motivos, sino simplemente porque la Cali va a 3-1 y tienes que aguantarla. Y aún así, joder, lo ha hecho bien. ¿Han elegido el lado rojo? El lado azul. Ah, el lado rojo no. Además, Frescowain estaba en un rol en el que se adaptaba a la partida totalmente, ¿no? Porque me refiero… Está jugando Renekton medio. Es un pick que no es habitual, evidentemente. Igual no lo va a jugar en todo el Mundial, probablemente, pero… A Frescowain solo se le pueden criticar dos cosas. Una es cuando ha iniciado ahí en Brown, que yo creo que pensaba… En la de los crux. Que no era un inicio de fight real, que era más un pequeño pokeo. Y luego, cómo ha llevado el control de oleadas del 1 al 4. O sea, si tú sabes que te están robando toda la jungla de tu rojo, tú tienes que intentar gestionar, que no sé si es viable, ¿eh? Tu oleada para que te pushe la Cali a ti y no estar tú pusheando. Porque si tú no gestionas bien esa oleada, se le ha quedado de tal forma que por eso la Cali se ha puesto 30 minions por delante. Por una gestión mala de oleadas. Ahí él no sé si tendría que haber pusheado antes para que le rebote la Wave o no haber pusheado y haber mantenido la Wave. Pero a Cali era quien tenía que tener el pusheo, no él. Pero lo demás… Frescowain ha jugado clean. Quita el sonido. Al final tenemos el… Ahí está. Ah, bueno, claro. Entramos al Draft PSG elegido lado azul, gente. ¡Una más, por favor, una más! ¡Por favor! Aurora fuera. Vale, mi pregunta es ¿nosotros vamos a dejar el Skarner o lo vamos a quitar? Tal vez tenemos respuesta contra Skarner. A mí el Maokai me parece una barbaridad nuestra. Yo el Skarner no lo dejaría open, eh. No, por eso te digo… Normalmente en este tipo de situaciones es… Haces los mismos bans… Mira, pues no. La cosa es… Skarner está muy OP, pero si no juegas cuatro melees no es tan fuerte como ha sido el Skarner del Yoya, eh. Ya. Yo creo que nos podríamos plantear dejarlo si tenemos… Una respuesta, ¿no? Luego, me gusta que manejen Casante, eh, porque creo que Casante es algo que jugaríamos mucho el lado azul, pero el lado rojo… Yo creo que quizá tenemos un plan distinto a hacer blind pick de top y darle a Mirwin el típico Casante-Renecton. Es primera partida desde el lado rojo, nuestro mundial. Si no me equivoco. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Skarner fuera, ok. No queremos jugar contra Skars. Es que… Está muy tocho. Y aquí intercambias. Tener una respuesta entre comillas es jodido. Vale, y aquí… ¿Ellos qué pueden ir? Maokai, Bi… Se eligen jungla, eh. Luego ya… Johnny puede ser first pick, ¿no? No, lo hemos quitado nosotros. Lo hemos quitado nosotros, perdón. Ah, lo hemos quitado nosotros, perdón. Puede ser first pick de Ziggs, de Maokai. Vale. Entonces, la pregunta es ¿vamos a jugar la Morgana? ¿Vamos a quitarles Ari? Y… De hecho, me apetecía, por nuestra parte, Bi Ari, eh. Ahora que estaba abierta a Bi… Bueno… First pick del PSG. Mira, todas las veces que han hecho blind pick de Bi, nosotros hemos ido o bien Morgana o bien Viego… O Viego. Y le hemos destrozado. El Viego ahora está muy god, eh. El Viego está muy god. El otro día también. Puede ser Viego Nautilus, de rotación también. No sé si quieres pick al Viego tan early. No, no, no. Normalmente el Viego debería ir al pick R4, R5. Sí, suele. Luego tienes también… Ah, pues mira. Pues no, no. Ni R4 ni R5, eh. A ver… Bueno. Viego Nautilus… No, pero es cierto que suele aparecer más tarde. A ver, cantarlo lo hemos cantado. La rel está open también, la queremos pillar ya. Está rel… Está Ziggs también. Puede pillar Ziggs si los obligas a quitarte la lona como antes. Y que te dejen la rel si quieres. Otro Renekton. Wow. Desde el lado rojo, Renekton-Viego es un combo muy… Mirwin sonríe. Mirwin sonríe. Pero sí que el Renek es flex. Sí, sí, sí. O sea, no… Y a Viego le gusta jugar con Renekton en el equipo. Hombre, que si te gusta. Necesita es flexificación para resetear. Me hubiese gustado asegurar el Ziggs, eh. O sea… No creo que lo pillen, ¿no? ¿Se lo pueden llevar ahora o quizá no quieren hacer Ziggs a Cali? Yo creo que estamos cómodos contra Ziggs y jugar Jhin, ¿no? Nosotros no sabemos si ellos juegan el Ziggs también. A lo mejor no lo han enseñado en screen… Mirá, Miss Fortune. Van Gombo. Pues si es Miss Fortune… Para mí aquí es un Outilus de manual para Álvaro, eh. No, yo creo que el pick 3 es el Ziggs. ¿Sí? Contra Miss Fortune suele ir muy bien, tiene más rango de definitiva… Yo te lo digo por la setup, sobre todo con Viego, ¿no? No, no, que… Escucha. Nautilus va bien, Rel va bien, Alistar también. Aunque tengas que limpicar el support, luego puedes banearlos. Pero normalmente le damos el valor del R5 al top laner o al support, ¿sabes? En función del match que haya. Claro. Y esto, entre comillas, sería un NAR blind pick, porque el Renekton puede ser medio. No sé si Mirwin quiere castigarlo. Vamos a ver. Si te coges un Yasuo, es papá esto. Sí, pero entonces tienes triple A de top side. No sé si te da igual. Con el Ziggs abajo… Ah, pues no. ¿Qué hacemos? Doble flex aquí. El Renekton y el R doble flex, ¿no? Sí, correcto. Vale, exacto. Yo la Leona la quitaría. Akali la dejaremos. Akali B es combo asqueroso, eh. Es parecido al Akali y Ari. Pero tal vez prefieren Orianna, ellos o no. Akali fuera. Akali fuera, de momento. Orianna que también sigue abierta. Yo quitaba a Ari, quizá, también, eh. Yo había ido a Leona y me había ido, pero bueno. Si quitas Akali y quitas a Ari, yo creo que te puedes piquear la Syndra, que necesitamos algo de daño mágico, eh. O sea, ahora mismo tenemos tres ADs. El último componente del equipo tiene que ser un AP muy potente. También os digo… Ziggs es real para el tema del pokeíto, de preparar la zona de dragón, varón, e intentar darle ese para atrás. Está guay. Esto será una rel, ¿no? Para Álvaro. Álvaro, no necesitas cc. Tienes un viego… A mí no me gustaría Ziggs es real con viego en la partida, eh. A mí viego me gusta que tengas setup, tío. Me gusta que tengas turns, resets… A mí jugar tanto pokeo con un viego no me ilusiona. Para eso estoy con Kenty. Jugamos Morgana, entonces. Sí. Y jugamos todos desde atrás, escudos… Y jugabas que vengan a por ti, entonces debería ser Syndra medio. Yo prefiero mucho más Syndra y con entrenar la de Kali. Con LeBlanc y Akali fuera, Syndra medio y una rel support. Tienes Syndra, tienes Sinus… Tienes Nautilus, tiene rel, Leona siga abierta… A ver cuál es el último baneo, entendiendo que otro support… Lo que está claro es que… ¿Es como baneada? Con estos bans, nosotros deberíamos querer holdear el support, por el último… Mucho mejor, Syndra. Es lo que decíamos, Reven. Para mí con viego, tío, si no… Es muy pesao. Porque Ari y viego no es muy amigo. No me gusta. A mí me encanta Frescowie con Syndra, eh. Yo creo que le pega. Típico combo, lo que has comentado. Y mola mucho con viego. Para resetear. Ari y B, ¿no? Bueno, predecible. Hemos preferido que juegue Ari que LeBlanc. Hemos preferido que juegue Ari que Akali. Sí. Mola mucho Syndra con viego, eh. Reset con la ulti. Me jode ahora si se pillan rel, ¿no? Pero puedes ir a Alistar, entonces. Sí. Tienen la Leona ahí, o sea que también. La pueden pillar. A ver, el counterpick de support… La Leona contra el R… Counterpick de support aquí es god, eh. Sí. Quinto pick para Álvaro, como está jugando. Me parece increíble. Ves la Leona. Aquí tienes opción de Alistar o de Reel. Yo creo que Reel, ¿no? A mí me encanta, eh. Álvaro tal cual está jugando últimamente con Reel… Yo creo que es Alistar o Reel, gente. Reel. Poppy, jeje. A mí me mola mucho la karma, tío. Ojo, Poppy, eh. Poppy no es mala. Poppy es muy buena, eh. Está cachondo con Reel. Me parece bien. Me parece bien. Está bien. Me parece bien y… Poppy no es mala, eh, pero… Está pensándolo, está pensándolo. Poppy también mola aquí. Es que Poppy es muy buena. A mí me gusta más Poppy, pero Reel está en su momento. ¡Hostia! Ah, vale. Reel. Perdón, eh. La Poppy la han barjao, eh. Es que Poppy es… Poppy contra Vy. Contra Ari. Contra Nari incluso le puedes joder cuando te quiere entrar… Tienes a Reel que no va mal y estás ahora mismo con ella. Encima le ayuda tanto a resetear al Joja. Recordemos que esta setup… El Joja es muy importante, eh. Es uno de los carries principales, por no decir el carry. Evidentemente, está en el equipo y demás. La Poppy creo que les jode mucho, pero no puedes iniciar con Reel. No puedes tener esa ventaja. Esta es partida del Joja, lo sabe todo el mundo. Evidentemente, Fresco Wui va con Syndra. Evidentemente, Supa con el Real. Quizás uno de sus mejores campeones históricos. Pero esta partida del Joja es muy, muy importante. A mí me gusta mucho nuestro draft, eh. Mola mucho. La última vez que el Joja jugó el Viego fue en la serie contra Rogue, ¿no? En el día ese decisivo. Yo creo que sí. Bueno… Ha jugado bastante bien con Vigo este año. Lo ha jugado poco. Contra G2 empezó un día 5-1. Sí. La primera partida del G2, de hecho. La primera partida, sí. Sí, sí, sí. Setup de absoluto lind del PSG. O sea, early game de manual de flex con los colegas. Ari, B, Leona, Miss Fortune. El nuestro también es fuerte, eh. Sí, pero ellos están obligados a ganar el early sin duda. Sin duda. Hay una cosa… Siempre escala mejor que Ari, eh. Bastante mejor. Hay una cosa de Poppy que a mí me gustaba mucho. Y es que lo que quizá nos falte un poco es disengage, ¿sabes? Ya. Por el all-in que tienen ellos. Pero… Por eso ha maneado Brown también, ¿no? Es… Es parecida a la compu de antes. El que inicia gana. Sí. Tenemos que ser nosotros proactivos e iniciar. Para que Villego pille un reset y vamos para adelante. Tenemos que jugar con el rango de Syndra y el stun cuando tenga la evolución de las… De las… 80 cargas. Y a partir de eso… A ver qué tal Mirwin, eh. Porque… Se come partida… Está sacrificado… Weak side… Ay, yo ya no ha comprado. No… No me jodas. A ver si se lo cantan. Hostia, Yoji. Cantádselo, por favor. Yoji, compra, tío. Hostia, no me jodas. Yoji, compra, tío, por favor. ¡Señores! Yoji. ¡Si ganamos! Por favor. ¡Si ganamos! ¡Pasamos de ronda! No lo está viendo, eh. Yoji, compra. Tiene que irse a base antes del minuto uno. A ver, va a poner el wartizap a base. Sí, confiamos en eso. Hay que cambiar el trinket, ¿no? Yoji, compra. Ya, por favor, Javi, hijo. Yoji, compra. Que no te vean. No, pero es que no suba el dos y no compra. Yoji… Es que no suba el dos y no compra, hermano. ¡No me jodas! Yoji, compra, tío. No va a comprar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Le están pingando, le están pingando, le están pingando! No me jodas. Nadie se va a dar cuenta. Dime que es un book del Espectador. Dime que es un book del Espectador. No, no. Por favor. No, book del Espectador ese… No me puedo creer. Yoji no he comprado. ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia puta, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! Nadie ha tabulado, tío. ¡No me lo puedo creer! Nadie se está dando cuenta. Se están dando cuenta, seguro, porque están pingueando. No, se va a dar cuenta ahora. Me cago en mi puta madre. No se va a dar cuenta cuando uno se va de nivel, tío. Hermano, no puede ser esto. Hostia… Me voy a quitarlo. Se va a dar cuenta ahora y, de hecho, se está dando cuenta ahora, ¿no? Ahí está. Se ha dado cuenta ahora. Hostia puta, chavales. Me cago en mi puta madre. Se ha dado cuenta ahora. Pazin español. Hostia, Pazin español. Pazin español, tío. Bueno, Javier, se viene. Pazin español, tío. Te lo voy a recordar. Bueno, que sepa una cosa. Tienes para un pinguar ahora ni que sea. No hay para de pinguar tampoco. Va por detrás el espectador. Eh, que sepa una cosa, eh. Esta broma se la voy a recordar toda la puta vida. O sea, se la voy a recordar toda la puta vida, eh. Pero todas las puta vidas le voy a recordar en este momento. Quiero que lo sepas. Hostia puta, tío. No ha comprao. Oye, ¿y si lo ha hecho para demostrar algo al público? Sí, ¿no? Que a veces cuando te equivocas las cosas te salen bien. Bueno, 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 bueno. Vas fuera. Bueno, bueno, vete. Ahora el PSG está flipando porque el PSG no tiene info. Lo bueno es que el PSG no lo sabe. No tiene info, claro, claro. Sí, sí, que nadie le diga nada al PSG. Están pingando los picos en plan de vale, este tío no está aquí. ¿Dónde estará? Bueno, pues está en puta base. Hostia. Madre. Bueno, ahora la partida cambia un poco el early. No tenemos tanta… No, no te creas. No pasa nada, porro, para el 1-8. Hay que… No pasa nada. Vamos a poner la partida, no pasa nada. Hay que intentar no pelear en la misma zona del cangrejo. Llegamos un poco tarde. Por eso, para hacerte el otro. Lo bueno es que el PSG no lo sabe, tío. Sí, no pueden abusarlo. No tienen ni idea. De hecho, cuando llegan los picos, el War se ha ido. Hostia, el passing español, tío. Ojo. Hostia. Va a dar info de que está arriba. Va a darle a la piña y lo va a encontrar ahí. Ah. Da igual, pero lo ha visto. Lo ha visto, sí. Sí, pero sabe que está ahí. Lo ha pingado, lo ha pingado. Sí. Joder, el Joya. No se me va a olvidar esto en la vida, tío. No se me va a olvidar esto. Oye, William Fresh en medio, eh. Joder, tío, pero es raro, tío. Cuidado con el combo. Van a ir a por supa, supa que se defiende. Estoy ahora aquí un poquito, anda. Dicen que sí que lo saben porque han visto… han tabulado. Porque le han visto cuando la Ari ha caído… No, pero a lo que se refiere Skyn es que no saben dónde está el Joya haciendo campamentos. No que no hayan visto que no ha comprado el nivel uno. Que no han visto que ha comprado… Exacto. A ver, también te digo, si no se ha dado cuenta de nadie del equipo, igual yo tampoco. No, hombre, lo ha visto la Ari cuando ha guardeado… Sí, pero me refiero que si los de su equipo no lo han avisado… Pero cuando ha guardeado, ¿qué ha visto a Ari? ¿Ari ha visto al Joya? Claro, y si tabulas ya ves que tiene itens. Claro. Una de las pistas, ¿sabes? Ah, pero lo he visto. Sí. No ha sido tan dramático. Ha podido hacer full clear, la Vi no la ha invadido… Hemos perdido un cangrejo. Va a un campamento por detrás. Es un cangrejo de diferencia. Bueno, básicamente que la Vi se va a hacer los dos, entiendo. Bueno… No ha sido tan dramático, eh. Para lo que podría ser… Hombre, claro… Para lo que yo he sentido en mi estómago, que de verdad… A ti se trae de la olla. Yo me he tenido que… ¡Me voy a quitar los cascos! El que está haciendo muy bien y medio es fresco. Ha dicho que se iba a degustir. No, no. Ha dicho que se va. Dice, yo me voy que me estoy sintiendo mal. De verdad, me ha venido una ulcera al estómago, te lo juro. 26 cargas fresh. Lo trágico, y sí que hubiese sido jodido, es que… Se haga el campamento a nivel uno… Que no suba level. Es jodido. Es que se va a hacer el cangrejo. ¿Se hace el cangrejo? Aquí la revienta, eh. Vale, yo ya… Hostia. Vaya W2, cabronazo. Bueno, tampoco cambia mucho el stunner, también te digo. Bueno, un par de hostias. Sí. Bueno, pero con esto ganas el grab, ¿no? Sí. Claro. Hombre, que se haga este grab es superbueno. Y que tienes info. Ya están en igualdad de condiciones, eh. Sí, sí. Vale, mira. No tienen traqueado, así que está bien. Hostia, vale que se ha equivocado, pero parece que… Sí, sí, parece. No, no, ya está. Ya hemos remontado, eh. Ya es como si nos hubiese equivocado. Parece que ha perdido la partida. Esto es loco. Que ha hecho un throw del naso o algo, ¿sabes? Evidentemente, es un error y ha perdido tiempo. Pero bueno, ya está. Vamos a jugar, ¿no? Joder, con el gafas criticón, chaval. Nunca te habrás equivocado nunca. A ver, que no tiene flash, Betty. No llega, ¿no? Vale, limpiar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Critica ahora! ¡Critica ahora! ¡Critica ahora, criticón! ¡Critica ahora, criticón! ¡Critica ahora, criticón! ¡Vamos! ¡Pácil Español! ¡Pácil Español! ¿Os habéis fijado cómo le da… ¿Cuántos cojones? Le da el stool en el MF sabiendo que se va a limpiar y dice… A ti no te quiero. Yo voy por la leona. ¡Con dos cojones! ¡Pácil Español! No compro. Voy por detrás. Gankeo bot. ¡Kill! Vamos, coño. La de… La de Adrianteito. Vamos, hostia. Primera sangre importante, Quentin. Me ha gustado. Muy importante. Además, esto te viene bien por tempo de gang a que los campamentos hagan respawn y los puedes limpiar ahora en el Pácil hacia arriba. Sacrificas los crux. Eso es verdad. Ya. Pero volvemos a lo mismo. Has conseguido algo. Y aquí, Fresh, cuidado, que no tienes tiempo de medio. Cuidado, que su compo en early es fuerte para estas situaciones. Llegamos un poco tarde, ¿no? Tarrel por la zona. Creo que no vamos a llegar a los Kevins, ¿no? Los Kevins quizá el último, pero en principio no. En principio no vamos a llegar a ninguno, ¿no? Cuidado. Con el charm. Tiene el salto Álvaro igualmente con la W. Álvaro level 5, por cierto. Estamos bien en la partida. Sí, sí, sí. Estamos muy bien. Calma. Ya tenemos el primer pico de poder en LR, el brillo con la lágrima para destaquear. Y que pueda estar uno contra dos si es necesario. Sí. Y Kevins también tiene una set-up muy orientada al early game, ¿eh? Al fin y al cabo. Con Viari, Miss Fortune y Leona. El Joya sí que lo han visto en ese campamento. Sí. El Joya que no tiene flash, por cierto. Está bastante bien Mirwin en la línea, ¿no? Ahora mismo. Tiene muy buen farmeo, la línea bastante controlada. Está muy bien. Eso que el NAR, bueno… No va mal contra el Rene, tiene el salto. Siempre le puede… Él aguanta. Cuando llega a level 7, 8 es cuando empieza a subir puntos de la W. Ya. ¿Qué se está comprando el Joya? Pues… El… El ítem este que… Hostia, ¿tuneladora con doble espada larga qué es? ¿Y de la titánica? Claro, porque esterak no es, ¿no? Hombre, esterak de primero se llama muy raro. Ah, Deathdance se hace de primero ahora. ¿Baile de la muerte de primero? El firmamento… Ah, el firmamento… Ah, vale. El firmamento se hace con la tuneladora, ¿no? Sí, tuneladora y martillo. Sí, vale, vale. Tuneladora y martillo, claro, claro. Lo que sería el nuevo Divine Sanderer. Ha pillado el level 6. Qué bueno era ese objeto, ¿eh? Ha pillado el level 6 el Joya… Como el de Mónik. ¿Queremos pelear esto? Tienes seis Miss Fortune… Supano… No tenemos level 6. Ahora lo pillas, Supano. ¡Hostias! Cuidado con esto, Álvaro que ha flasheado. No ha conseguido nada. Flash de Miss Fortune. Flash de Beti. Flash por Flash, correcto. Bueno, buenísimo. Flash por Flash, correcto. Ni tan mal. Ese Flash por Flash… Yo lo firmo, la verdad. Pero esos son los detalles que hablábamos en el mapa anterior. Álvaro ve ventanas… Lo hago. Me tiro. Sí. Fin. Prefiero que hagas esto y que te equivoques a Clico raro. Eso es. Dudas de… Porque luego te vas a equivocar muchas veces, seguro. Pero mejor que te equivoques por una decisión que tomas tú a por no tomar ninguna decisión. Sí. Álvaro, cuidado que no es level 6. Tampoco tiene el Flash disponible. En medio veo muy bien a Frescou y a nivel de tradeo. Cada vez que enfoco en la cámara le está partiendo la cabeza. Sí, sí, sí. Parece una tontería, pero ver a Ary siempre al 30-40 % de la vida… Mira… Debe ayudar bastante. Ya para empezar, tiene más experiencia. De minions va ligeramente mejor. Ahí. Ahí el canon. Hostias. Y ahora me cuesta… Lo que yo no sé muy bien, ahora con la WQ es más amenaza. Arya, a cambio, va a ir por las mercs. Te obligas un poco. Y… ¿Tienes ya el primer objeto? Ah, va a botas. Va a botas. Botas de penetración. Vale. Bueno, va a recoger la oleada a Mirwin. Bien, bien, bien. Bien. Estaba esperando a que sacabas el meganar. El Joya, que va a recuperar el Flash. Por cierto, ahora el que había gastado en la botlane. Y el que no pierde nada es fresquito, eh. Con esos tradeos que le ha hecho baquearse antes de team un par de veces… Una ligera ventaja. Sí, sí. Está bastante bien. Y encima eres Syndra, que lo que quiere es tener las cargas constantemente. Cuidado con Supa. Ahora tiene la E disponible. Va a llegar también la lluvia de balas. ¡Una revista! ¡Uno va! ¡Uno va! ¡Uno va! ¿Cómo está el Murciano? Atrás que viene Ari, eh. ¿Cómo está el Murciano? Da igual. Ya ha marcado territorio. Me ha dado todo, tú. Ya ha marcado territorio. Me ha dado todo, eh. Supa… Os lo llevo… Ezreal matando a mi Fortun 2 al minuto 8. Ha hecho un step up, tío. Supa… … ha subido de nivel, chicos. Nuestra bolden está cachonda perdida. Y eso me gusta. Toma, esto te fresco, güey. Que te lo llevas. Qué importante es Ezreal solo killeando… En un momento donde, a pesar de tener brillo y lágrima, está muy lejos, ¿no? De ese gran power spike de Ezreal con Trinidad y Muramana, ¿no? Que suele ser uno de los grandes momentos de Ezreal. Y es que encima han matado a Miss Fortune. Y encima, esto obliga a PSG Talon a hacer swap. Miss Fortune dice… No puedo jugar en Sailing aquí solo. Mandan a Ari. Ellos hacen bloque de dos en medio. Y esto, como bien dice Sky, nos deja el Renekton. Y debería ser el río para los tres Kevins ahora. Esos tres Kevins importantes para empatar, ¿no? Álvaro tiene la zona, eh. Están buscando a Ari, que se está moviendo también desde bot. Sí. Álvaro, que tiene destello. Dentro de poco. Vamos a jugar con el TP de Fresh. Maple sí que viene corriendo. Parece. Su pack no tiene Flash, por cierto. Su compo da bastante miedo. Tienen buenas herramientas. La verdad es que sí. No tienen Ultimate Miss Fortune, eh. Y no tienen Meganar, que es tocho para ellos. Yo creo que podemos forzar, eh. Álvaro tiene el Hextail y el ultimate disponible. Pero tiene que venir fresco, eh. Tiene que venir fresco, güey. Ay, fresco, perdón. Mirwin. Está… Cuidado. Cuidado con esto, teleport. Vale. Renekton tiene fresco, güey. Mola la posición de Renekton. Fresco, güey. Tiene Mirwin. Estamos todos, eh. A por Beti, que no tiene Flash. Estamos todos ahora, eh. Creo que deciden que hemos gastado TP y nos los quedamos. TP por Kevin, ¿no? Y Ari va a llevarse placa en bot y perdemos un par de Waves. Ya. Bueno, no me parece mal. A mí no me apetecía 6 Kevin en el equipo rival, eh. Me sorprende la prioridad que se le están dando a los Kevin. A mí me parecen muy buenos, eh. Hombre, es que… Pero no los han bufado, ¿no? Son igual que antes, pero ahora de golpe ha cambiado la prioridad. Simplemente ha cambiado la interpretación de lo que podéis conseguir con ellos, ¿sabes? Sí, sí. Es que antes se llegaron a estar ignorando, ¿sabes? Hubo un momento en que sí que los bufaron, pero nadie le echaba cuenta. Pero hace meses, claro. Sí, sí. Acordaos cuando Reven decía… A mí me parecen muy malos, porque si no tienes prío no sirven de nada. Pero es que en cualquier situación, el típico puso lo que sea, marca la diferencia entre Tirada Torre o no. Sí, joder. Eso, Frescowey, da la vuelta. Da la vuelta, Frescowey. No ha perdido nada en bot, eh. Creo que ha llegado… Ha perdido dos minions y la placa, me parece. Sí, la placa. No hemos perdido mucho oro. Estamos 800 de oro por delante. Frescowey respetando mucho. Cuidado que hay meganar. Cuidado, Frescowey, que hay meganar. Se lo quita. El meganar se lo va a comer. La llamarada solar también. Se ha comido todo el cc. Se ha comido todo el cc y el flash es tarde. Hay que flashear antes. Hay que flashear antes, estoy de acuerdo. A mí arriba contra Ari. ¿Porzar el último? Sí, para mí hay que flashear antes, estoy muy de acuerdo. Una vez que te has comido el meganar, ya no merece la pena ni flashear. Mira que la E ha sido inteligente porque ha sido casi de predict, ¿sabes? Al NAR o reaccionando. Pero en el momento que ves que ya van a por ti… Sí. Ahí hay que… Las Mers tendrían mucho valor también, porque ahí le permite flashear sin comerse todo el cc. Sí, pero es que eres el único AP, tío. Las sorcery y las de hechiceros tienen el único AP. Ya. Ya. Suena pena, porque si llega a flashear antes es una jugada muy evitable. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Lo ha jugado bien el PSG, también hay que decirlo. Ari se ha escondido por la parte de top, se ha escondido la hierba. Llamarada solar, Ignite… Bueno, no se puede hacer mucho más. PSG que al final también juega la parte. Lo bueno es que se ha ido la leona aquí. Ya. Algo es algo, ya. Si llega a Serenar y dice bueno… Pero coño, una leona, yo qué sé. NAR ha flasheado. Cuidado con el Charm ahora. Cuidado con el Charm ahora. Veo difícil que pueda endivear. Junja level ocho. Si le pueden endivear con Dominus… Ah, y el prender para cortarle… Qué lástima, qué malo. Eso… Riot chequea, eh. Bueno… Mira, Dominus para pusear… Ostia, pero… Le van a endivear. Le van a endivear. No, la acaba de tirar. Si limpia la wave, al menos no pierde todo. Quiere limpiar la oleada, pero el dive va a ser muy sencillo. Queda un minion, además… Bueno, mira, han salido la wave. No han limpiado la wave. Algo es algo. A ver. Han limpiado la wave. Algo es algo. En medio, cuidado, que pueden ir a por metí. Tiene flash y barrier. Tiene flash, salta supa. El salto es muy bueno. La ulti también. Llega la lluvia de balas. Supa que no tiene el salto. Cuidado, Álvaro. Cuidado, porque esto va a ser malo. Esto va a ser malo. El dive ha sido muy malo. Uy, calentada, calentada. Sabiendo que tenía todo. Sabes que te va a costar. Ya. Tenía flash y limpiar, ¿no? Hemos jugado como si no tuviese Summoners, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hemos jugado como si no tuviese Summoners. La torre del top, que de momento no va a caer placa. Se ha llevado fresco, güey. Se queda muy cerquita para en un push luego tener primera torre. Hemos sentido que necesitábamos ser proactivos 100 % después de lo que pasaba en bot. Sí. Yo te voy a responder, ¿no? Yo te voy a responder, sí. Bueno, es Miss Fortune. Apetece ir a por Miss Fortune, pero evidentemente tiene sus riesgos. Ha rotado bien, además, del PSG, que venía del carril inferior. Bueno. La cosa es que tú puedes contestar, pero hemos tardado, ¿sabes? Desde que hacen la jugada en bot… Mira ya dónde está Bill y Leona. Mira dónde nos hemos metido. Un torre de tier 2 casi. Sí, la Q y la ulti de Álvaro al aire. Bueno, porque básicamente metía flaseado. A ver, aquí lo ha jugado bien esta también. Sí. Para que le habilitamos nosotros esta jugada. No, no, por supuesto. Aparte, justo tiene una set-up muy buena para este tipo de situaciones. Bill y Leona… Probablemente la jugada era acompañar a Fresh después del push y tirar primera torre. Y jugar un poco más conservadores. Bueno. Evidentemente, después de ver la jugada, es mucho más fácil de decir, ¿sabes? Sí. Ahora sí queremos el Heraldo, el PSG que se pone mil de oro por delante. Por primera vez en la serie. Han tenido tanta ventaja. El Heraldo que puede caer. Bueno, errores obviamente vamos a cometer, pero hay que intentar cometer lo menos posible. Heraldo que nos llevamos. Puede haber primera torre para Mad Lions hoy. O sea, primera torre que nos daría un extra de oro. No vayas tocada. La de top, la de viéndose cuánto tiene de placas. Ya se han acabado. Cae con el Heraldo seguramente. Sí, ¿no? Está tocada la de medio, ¿no? Un par de autos y cae. Ahora no tiene Flash. Exacto. Ahora sí que no tiene Flash, pero está Junja. Cuidado. Cuidado, la ulti. Tiene limpiar, no tiene Flash. Ahora sí que se va a morir. Ahora sí que lo teníamos… Se ha muerto Álvaro. Sí, pero… Heraldo, ¿no? Heraldo, sí. Me parece worth it. Pues no, vale. Si abrimos medio es muy worth it. Qué raro. Se ha muerto Álvaro. Está mil win también en la rotación. Cuidado con este Heraldo. ¿Podemos ir a la segunda? Espera, que no pega. Espérate, que no pega. Ahora sí que va a pegar. A ver, no tiene de penar. No tiene de penar. ¿Está viniendo Milwin? No, no, pero no podemos ir. No, está bien. No podemos ir a por más. Lástima… ¡Ah! Lástima esa muerte de Álvaro, la verdad. Sí. Si no, la jugada era perfecta. Cuidado aquí, Milwin… Tiene Flash y tiene ulti, ¿no? A ver, supongo. Una tela, eh. Tiene Flash y tiene ulti. Es imposible que puedan hacer nada. Su pava limpiar en medio. Cuidado, porque van a ir a por el blue. El Yoya se quiere colar. El Yoya… El Yoya que tiene el Flash. Cuidado. Álvaro viene. La kuno impacta y ahí me ganare. Ya está tocado. Cuidado, que ahí me ganar. Un pochete. Cuidado, que ahí me ganar. Esto a mí no me gusta. Sigue el PSG. Mil de oro por delante. Más, de hecho, de mil ahora mismo. No es una buena zona para pelear esa. O sea… Ya. Mucho muro para el me ganar. Aparte de eso, René Hector mitad de la vida huyendo. Ya. Estaba tocado el Yoya, si no me equivoco. Milwin igual. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. Salto. Tiene el salto. Madre de Dios. La que le ha caído, Álvaro. Han gastado de todo. No sé si… No, pero da igual. Si hay en medio… Que gasten de todo, no vas a pelear. Porque tú… Pero para sacar luego algo, a ver si puede. El problema es que no hay nada ahora mismo en la partida. Han cazado a Álvaro. Está jugando muy agresivo. Se ha muerto dos veces seguidas. Nos hemos obsesionado un poco. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ya hemos tirado la torre de medio. Sí. A veces esa obsesión que tenemos por la torre de medio no va a pasar. Lo muy bueno que tenemos es que dentro de poco Fresh va a tener ya 80 cargas. Y con eso ya ganamos el rango del stun. Y deberíamos poder acudir a las zonas sin exponernos demasiado. La torre de top, que está prácticamente tirada también a nuestro favor. Ahora sí, estamos por detrás en este early game. Obviamente su equipo es apretador al principio. Pero mirad el oro. Ahora mismo Beti y Azzy los que más tienen. Sí. Frescowu y Supa bastante cerca. Sobre todo de Beti. No hay mucha diferencia. Frescowu y casi 80 cargas. Sí. Frescowu va a ser muy importante esta partida. Ahora, Susetat da miedo para las cazadas. El marrón lo tiene Mirwin ahora, el pobre. Aguantar a Senar en SAI va a ser jodido. Lo saca bastante. Sí, sí. A ver. Tiene Trinidad y Botas, pero tiene que tener algo más. No ha baqueado, entiendo. Son minutos muy fuertes para el PSG ahora mismo. Sí. A ver cómo podemos gestionarlo. Esta torre va a caer, de hecho. Ahora toca capear el temporal. Recoger Waze lo que podamos. No tenemos amenaza de arma pronto tampoco. Cada vez que viva un sitio estamos jodidos. Queremos pausar la partida hasta segundos ítems. El segundo ítem de Supa es un spike muy fuerte. Cuidado, se han visto en la rotación. Nos están viendo… Bueno, parece que no nos quieren encerrar al menos, ¿no? Vale. Las cargas de Syndra que pille la evolución. Sí, las 100, ¿no? Ya. Se ha quedado 76, tú. ¿Qué pasa? No, ok. Lleva un ratillo. Lleva un ratillo 76. Desde cuando estaba en top. Ya. Bueno, a ver ahora si le vas pillando. Estamos con el mayor déficit que hemos tenido en todo el mejor de tres. Mira, se queda nada de ítem el NAR. Sí. Pero bueno, mejor. El player está… Siguiente dragón lo podemos usar para retomar un poco el control del tempo. Vamos a ver si lo priorizamos y lo cedemos. La torre top va a caer, por cierto. A favor. Miras la oleada. Renunciamos al oro local, juraría. Eso está bien, eh. Sí, pero bueno. Le mete a Frescowy la oleada y poco más. La torre cae tranquilamente. La torre que va a caer. Dragón que sale ya. Y Frescowy moviéndose, así que entiendo que lo queremos pelear. Síndra parece que se va a hacer… Ahora sí que tiene la evolución. Muy buen momento para Suba, por cierto. Pero le falta cargarlo. Ya. Faltan… Cuatro autos. Cuatro Waves. Un poco más. Bueno, o Darkus. Claro, con Darkus a la gente… Mira, eso le cuenta, eso le cuenta. Está cargando, yo creo. Mira, mira, mira. ¿Cuánto le falta? 15 cargas, 12. 15 cargas. Las tendrá, eh. Si hay pelea, ya las tiene. El Joya que se quiere llevar el dragón, el PSG quiere pelear. A ver quién se lo lleva. Se lo va a quedar el Joya. Viene el engage de Vy, de momento se sigue poniendo pokeo. Viene Vy con el engage. Bien, bien, Fresc. Viene el mecanar ahora. Llamarada solar. Frescowy en problemas. Cuidado con la lluvia de balas. El combo es muy, muy potente. Bueno, bien. No ha caído nadie. No ha caído nadie y el dragón es nuestro. No ha caído nadie y el dragón es nuestro. Qué grandes noticias, porque el alma era de montaña. Suba que ahora sí que tiene ya la Muramana terminada. Lo ha hecho muy bien, porque cuando ha visto al NAR lo ha empujado. Sí. Y le ha cortado el salto. El combo… Lo hemos jugado muy bien. Supongo el por un par, eh. O sea… No tenemos flash en Syndra, que creo que es jodido, pero tampoco en NAR, que te puede hacer… Ni en NAR ni en Vy. Por lo menos. Está bien, sí, sí. Creo que nos acabamos de llevar algo que era difícil, eh. Mira, fíjate. Ahora viene Azzi, va a saltar a la transformación y lo ha empujado. ¡Qué bien! Fresco. ¡Pam! Menos mal, menos mal. Ha cambiado toda la fight, eh. No, se moría. Su combo es asqueroso, tío. Si es a NAR empotra dos, a los que empotren están muertos. Sí, sí. Encima viene NAR y Vy, ¿sabes? Sí, sí. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Sky. Es un dragón muy importante… Que no nos lo deberíamos haber llevado probablemente. Estamos en un momento en el cual toca agachar la cabeza y mamar. Sí. Y hemos conseguido rascar un dragón que te da mucha vida para el alma, tío. Que no se lo hagan ellos. Montaña otra vez, eh. Ahora, nosotros queremos tradear la torre de abajo por la presión que perdemos arriba. Ha empezado el Nash, pero Mistrick, ¿no? Ah, no, le ha dado. Tiene Meganar, eh. Queremos tirar la torreta. Vamos a ver con el Meganar. Igualmente esta torreta que va a caer. Estamos muy bien a nivel de torres. Es tercera torre Tariq. Está pusheando el carril superior. Va a tener que usar TP fresh. Ahora tenemos que hacer buena asignación de líneas, eh. Si queremos defender esa torre uno contra uno, tiene que usar TP. Si no, movemos a la bolding. Alguien tiene que ir medio a recoger. Cuidado con el Joya, que no tiene flash disponible. Sí que tiene la ultimate. Está rotando el PSG para tirar la torreta. Ahora siguen esos 2.000 de oro de ventaja. Cuidado ahora, eh. Super limpiado el oleado. Están dentro de nuestra jungla. Nos toca hacer muchos face checks. Hay que hacerlos con cabeza y con suporte del equipo enemigo. Aliado, perdón. Podemos hacer el retake con Renekton. Si Mirwin se pone delante con León, con Rel podemos entrar. Vale. Se van. Bien, bien, bien. Hemos defendido la torreta, ¿no? Aquí usar Tinker rojo. De momento hemos visto ese ward. Bastante avanzado. Encontramos el pink. Este también lo vamos a ver. El de la izquierda. Y el que sí que no vamos a ver es el de la entrada del buffo. Ya. Le está costando un poquito las cargas, ¿eh? Pillarlas ahora. Sí, sí, sí. De hecho, están muy buenas. No está tradeando con nadie. Ya, ya, ya. Nadie le va a machear uno para uno, ¿sabes? Sonia es el segundo item para Frescowey para intentar evitar ese hard engage de Ari B. Está muy bien. Creo que bastante. También si te tiran la ultima Miss Fortune, te… Te tiras el Sonia. Si no, no puedes sobrevivir, Frescowey. Sí, estoy de acuerdo. Ha compensado el no hacerse Mercs. Cuidado ahora con la visión, que es muy importante. Frescowey no está en la jugada, aunque tiene el teleport. El gran splash de Álvaro. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Es que aquí… Cuidado cualquier cazada y tal. Aquí es muy peligroso. Hablita varón, eh. No está el Joya cerca. Mmm… Tenemos que tener cuidado, eh. Sin el Joya, sin Frescowey… Estamos haciendo clics peligrosos, eh, por aquí. Sí. Yo estoy de acuerdo. Si nos inician, perdemos. Aquí están haciendo clics peligrosos. No hay ninguna manera de ganar al… ¿Hemos dado la vuelta y nos colamos por abajo? Ya nos estamos agrupando, eh. Está el Joya… ¿Podemos forzar algo a Beti? Mira a Frescowey, eh. Frescowey quizá ahora a Beti limpiando la wave… ¡Qué bien, Álvaro! ¡Qué bien, Álvaro! ¡Qué bien, Álvaro! ¡Qué bien, Álvaro! ¡Álvaro es muy bueno! ¡Álvaro es muy bueno! ¡Qué bien! Álvaro es muy bueno. Junja está encerrado, eh. Junja está encerrado. Junja no tiene flash. Alguien tiene que defender bot, eh. Sí. Sí, 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 sí. Pero Junja… ¿Cómo escapa aquí? No tiene flash. Viene el Joya. El Joya tiene bastante daño. Junja aún así. Tiene la Q disponible. Joya le va a chasear como un enfermo. Sabe que no tiene flash. No puede salir de la jugada. Viene el stop de Frescowey, la kill. Joder, Álvaro, se llena todas. Está bien, está bien. La madre que lo pareó. Tenemos dos alternativas. ¿O forzamos Nashor y tradeamos la torre de bot? Yo forzaba a Nashor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que le damos el culo a la torre. Mira, ha llegado Frescowey. Joder, Álvaro. Va tan loco que se va hasta las kills, Álvaro. Pero da igual, o sea… Empezamos el Nashor. No tiene el Smite. No, Miss Fortune. No, Miss Fortune. Cuidado con Miss Fortune. Hay que estar atento. Cuidado con Miss Fortune. Hay teleport. Álvaro que sale. El Nashor cae lento, eh. El Nashor cae lento. Cuidado con esto. Van a pelear. Llega el teleport. Smite no tiene. Hay que rushearlo. 6.000 de vida. Tiene que salir Mirwin a zonear. Tiene que salir Mirwin a zonear. Llega la lluvia de balas. De momento no ha matado a nadie, pero no podemos con el Nashor. Frescowey está en problemas. Frescowey está muerto. Álvaro también se va a morir. Y va a ser Nashor para el PSG. Sí. Y va a ser Nashor para el PSG. Qué puta mierda. Sí. Teníamos que habernos dado la vuelta. Yo también lo creo. Lo vamos a intentar robar. Eh… El Yoya tiene flash. Llega la ulti. No va a impactar ahí teleport. TP de Mirwin. Cuidado, TP de Mirwin. Está muy tocado el PSG. El Yoya tiene flash. Tiene ulti también, eh. Cuidado, que viene Mirwin. Nada, la verdad. Se van, se van. Supa les está echando. Uh, menos mal. Supa les está echando. Vale, vale, vale. No, Nashor se va a resetear. Vale, vale. Uf. Muy bien, eh. Ay, ay, ay. Madre mía, qué liada, tío. Sí, porque ahí era trágico. Qué tensión, loco. Supa tiene el pecho muy caliente. Y Álvaro también, eh. Sí, sí, sí. Vale que se ha llevado los dos kills la de Vital, pero cuando la ha visto, flash instantáneo con el ulti. Ha sido una muy buena jugada. Está NAR muy por delante esta partida. No tiene el Sterak Mirwin todavía. No tenemos teleports ahora, ellos tampoco. Un poco. A ver, aquí. Cuidado, eh. Ahí va. Cuidado. Ahí va Álvaro. Cuidado Álvaro. Ahí va Álvaro. Puede iniciar ahora. Puede iniciar ahora. Dale todo fresco. ¡Vamos! 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 Y ahora, olazor o dragón. El dragón está vivo, eh. Kill para Supa. 3-1. Dragón, dragón. En qué momento le viene a Supa hasta kill. Para el tercer ítem. O torre arriba, eh. O torre arriba, eh. Está puseando Renéctor. No pueden pusear. No pueden rotar. No saben si estamos en Lazio. No tienen nada de visión, efectivamente. No tienen nada de visión. Hay ulti de Álvaro, por cierto, eh. Eso es torre. Esto es torre de fresco. Joder, fresco. Le falta una carga. Y si Maple se muestra, se puede morir. A pesar de que tiene flasher. La torre de medio está muy tocada. La ulti también de Supa para pusear medio. Queremos abrir el mapa, eh. Sí, muy bien, muy bien. Me gusta, perfecto. Esto es mucho oro. Esto sí. Cuidado con la torreta aún así. Viene el PSG a hacer engage. Viene el PSG a hacer engage. El Joja tiene que irse. Tiene plaza. El Joja tiene que flasher. El Joja tiene que irse. Mirwin en problemas. Nos han cortado en la rotación. Llega la lluvia de balas. Llega la lluvia de balas. Pero ahora va a ser Nashor para el PSG. Hostia. Nos han pillado en la rotación. A ver, creo que se puede tratar de defender, eh. Yo creo que sí. Está Supa, está Frescowy. Tenemos rango. Y está el Joja. Calma, calma, calma. Y está el Joja. Ah, pero es muy difícil. No hay que ganar. No hay que ganar. Vamos a vender el Nashor por el dragón. Sí. Creo que ahí nos ha faltado algunos segundos de pushar top. Tenemos que haber ido antes. O de zonear un poco más. La torreta muy tocada y que caiga con los minions. Tenía mil windflash, además. Qué putada. Bueno, va a ser Nashor para el PSG. Dragón nuestro. Eso sí. Vale. Dragón nuestro. Qué putada. Lo que hemos hablado muchas veces. Intentar minimizar los objetivos que se puedan llevar. La torre de tier 2 de top sería el gran… Lo bueno es que es el primer Nashor y ya no hay dragón. Ya. Al menos ya algo minimizas, ¿no? Pero aquí yo creo que… Aquí yo creo que… Nos hemos separado también. Sí, aquí es que esto era win, básicamente. El passing no tendríamos que ir por top, tal vez. ¿Verdad? Todos por ahí. Sí, sí. De todas formas, skin, en cuanto a escalado, yo creo que estamos mejor. Sobre todo con Ezreal. Yo en Ezreal confío mucho. Sí, en Ezreal y en Syndra, ¿no? Y Syndra. Va a reventar. O sea que… Lo malo es que… Incluso ellos dirían que tienen más prisa, ¿no? Sí, tienen prisa, pero tienen muchas herramientas para iniciar, ¿sabes? Sí, da miedo. La verdad que da su setup… Nosotros disengage como tal, bueno… A ver, tampoco es que tengamos mucho… Dispersar a los débiles. Y poco más. Y poco más. Y la de Ezreal y tal, pero… Ahora hay que aguantar este Nashor, eh. Ahora hay que aguantar este Nashor. Venga, a ver qué tal. Ahora PSG va a apretar con este… Ahora PSG va a apretar para ganar la partida. No hay ulti, eh. Cinco segundos para muy ruin. Sí, bueno, tiene flash. Está bien. El cortasendas te hace mucho. Tiene el Sterak, además. Yo creo que gana tiempo. Sí. A ver, si quiere, lo mata probablemente. El problema es que son tres mil de oro lo que saca Aziz. Sí. Toda la ventaja la tiene Enar, de hecho. Enar es el que ha sido de madre, pero ya está, eh. Sí, sí. Toda la ventaja la tiene Enar. 111 cargas, en este caso, para Fresh. Le faltan nueve ya para tener la última evolución. 120 es la última evolución. Es la última. Sí. Lo que pasa es que es una combo muy cómoda para mi fort. Muy fácil. Es el típico combo de… La cual. Simple. Supa que está limpiando la oleada de medio. Cerca del tercer ítem, que va a ser el Shojin, si no me equivoco… Arriba tiran 100%, ¿no? Sí. Con el demoler… Va a ser difícil defender estas torres. Va a ser difícil. A ver si aguanta la del carril central. Esto sería importante, eh. Vale. Supa ha limpiado la oleada. Mirwin sigue arriba. La arriba no ha caído todavía, eh. Ahora sí que va a caer. ¿Y van a por Mirwin? No, no. No hay me ganar. Pues sí que van a por Mirwin. Espérate, eh. Yuya. Se gira. Cuidado con esto. ¿Qué está pasando en medio? No me lo creo. Se ha marchado nada. Se va a quedar un golpe. Se va a quedar un golpe. Llega la llamarada solar. El Yoya sobrevive. Qué lástima, Yuya. Ay, buah. Un poquito ha faltado ahí. Ah, qué poco ha faltado. Y qué mala suerte que Supa tampoco tenía ulti. Ya. No, porque el antelado para limpiar en medio. Ya. Bueno, 3600 de powerplay es bastante bueno, eh. Ah, qué pena. Tampoco sé si cambiaba mucho. Simplemente era una kill. Porque me imagino… Bueno, el Nashor ya para el PSG prácticamente se ha acabado. No hay ningún objetivo que puedan hacer ahora mismo. Hostias. Van a matar a Mirwin, ¿no? Mmm. No, lo va a ver el Yoya. Lo va a ver el Yoya, ¿no? Sí. Le han dado la info. Mirwin se ha tirado con la E por la Wave. A ver qué puede hacer. No, está muerto. Si no tiene ulti. Es que no tenga otra que flashear eso, el corazón. Sí. Cuidado que el PSG todavía tiene el Nashor. Queremos pelear aquí, eh. A mí no me gusta esta pelea. A mí esta pelea no me gusta nada. Cuidado, va a saltar con todo. Cuidado, va a saltar con todo. Álvaro está muerto. Cuidado, va a flashear. Acaba de dar todo a Fresco. Está muerto. Sí, sí. Este momento ha sido raro, desde luego. Supe que va a esquivar. Cuidado el meganar. Le va a esquivar también el meganar. No hay Nashor. No he entendido dónde es el teleport de Fresco. Hemos sido todos como a intentar salvar a Mirwin. Ya. No lo he entendido. El teleport de Fresco es o antes, o si hicieras el teleport es porque quieren pelear, pero no. Aún así, Mirwin ha pusheado esa oleada de manera muy agresiva. No terminan yo creo aún así. No, Álvaro, somos cuatro ¿no? Ahí va. ¿Qué pasao? Se ha rayado esto ¿eh? Yo creo que no acaban. Vamos, cinco cota cuatro lo dudo mucho. Está muy difícil esta partida. Estamos bien jodidos. Sí. Habría que intentar pelear por conseguir los 16 de los sololíneas. Están muy cerca dando Fresco como Mirwin. Ari por lo menos ha flasheado para darle el charm. Ya. El charm es muy bueno. Sí. Pero esto ya no interesa. Creo que tenemos que haberlo visto desde antes. Ahora ya aquí simplemente no somos muertos. Fresco no ha tirado un solos en toda la partida aún. Ya. Se lo podrían no haber comprado ¿eh? Ya. Y tenía flashe también. Sí. Bueno. Buf. Buah, a ver, es complicado y ahora aquí es la típica de… Tienes que hacer cosas raras, buscar cazadas. Además, la setup, en cuanto a buscar picks, es muy bueno. Con Viego, con Syndra, con Rel… A ver… Incluso con Renekton… Si quieres planteártelo a ganar peleas, es un reset del Viego. Sí, no es tal cual. Álvaro tiene flash, Ari no… Ovid… Ahora mismo sí que estamos muy por detrás. Sí, no, evidentemente. Ahora estamos muy… Bueno, de hecho, el marcador de los que son 7000. El problema es que si os fijáis no hemos tenido ninguna pelea 5 para 5. Han sido siempre que o nos cazaban o cazábamos, pero no ha habido como tal una pelea 5 para 5. Son dos composiciones muy de no teamfights, de picks. Ya. De estas cosas. Y de hecho, mira, quieren cazar a Merwin ahora. Está bien, yo creo. Está el resto del equipo muy lejos. Ya. El suyo, me refiero, con el combo de Leona… Leona no tiene último al dragón. No sé si vamos a ir directamente al dragón, pero hasta Leona… Honestamente, regalaba dragón, regalaba todo. Aunque estamos… Tenemos tercer ítem tanto en Supa como en Frescowie. Miss Fortune sí que tiene el cuarto completado. Yo estoy contigo, Reven, en que si pierdes ahora es partida… Si lo cedes, tú quieres tiempo para seguir escalando. Claro. Entonces, la cosa es… Obviamente, ese dragón te ha dado la vida. Es punto de alma. Son dos de montaña muy buenos, pero… Creo que aquí tiene que valorar… El equipo, si merece más la pena… Arriesgar que directamente… Yo le voy a regalarlo. Lo vamos a dar, eh. Es que no estamos pa' pelear. Hay que intentar que… Yo creo que es buena decisión. Es el segundo dragón para ellos. No importa absolutamente nada. Ya está. Hay que ganar tiempos. Y esto sí que estaría bien buscar la cazada, eh. No, pero no. Escowie está muy desaparecido, tío. Necesitamos que… Que estén las teamfights. Que cace a alguien con el stun, ¿sabes? Que bursteemos. Es que no hemos visto a la Syndra en todo el game. Ya. Cuando hemos visto un stun de Syndra y decir… Venga, va, pegamos. No, porque nunca como hice mellado nos hemos asociado, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa, tío? Tío. ¡Eh! Oye, Rayot, que es este Klingfit. Bueno… ¿Tú? ¿Vuelve o no? Sí, sí. Madre mía. Por Dios santo, va. A ver si no vamos a Twitch. Sale el Nashor. Va, 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 va. Mira, tienes un stun. Puta madre. ¡Joder! Vamos a Twitch, por si acaso. Usas tú, Neva, hasta la pantalla. Vamos a Twitch, vamos a Twitch. Joder, macho. Me cago en su putísima madre. A ver… Parece que en el Steam oficial también ha pasado, eh. ¿Sí? Por el chat que estabas viendo yo… De refilón, eh. Tampoco te creas que… Ha pasado, sí. Es en todos los streams, parece. Es en todos los streams. Pero tú lo has visto en el chat también, ¿no? Que han empezado a decir FF… Sí, sí. Vale, es en todos los… Vale, sí, sí. Vale, pues… Vale, pues lo dejamos aquí. Viene TP… Estamos… Uy, no me gusta esto. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Podemos hacernos el craft a tiempo? Sí. Hacemos el craft stop. Por eso. El baile del Nashor. Álvaro, ten cuidado, tío. Madre mía, cómo clica Álvaro. Está jugando Fake Pressure todo el rato, eh. Sí, sí. Tenemos que jugar la teamfight como si no fuésemos por detrás en oro. Hay que pillar. Estoy de acuerdo. Aquí… Lo bueno de estas setups es que… Como no es una teamfight como tal, sino lo que ha dicho Sky, que es hacer un pick… Calme. No importa tanto ir por detrás de oro, sino hacer el puto pick. Cazar a alguien, que Diego pille el reset y jugar la teamfight y luego ir a cinco contra cuatro. Mirwin tiene teleporte. Cuidado aquí. Vale, para atrás. Mirwin TP. Super tiene muy poco mana. Ojo, Preskowy se está preparando las Qs en el suelo para tener más cargas en la ulti. Sí. Mirwin sigue. Mirwin sigue. Ahora sí que vamos a tener que hacer face check. Pues no tenemos… ¿Cuántos trinkets tenemos? Tenemos ulti de Ezreal también. Pero no tiene mana… Tiene muy poco mana, Super, eh. Hay que pelear esto, eh. Necesitamos ulti para chequear. A ver si… Meipol está colado. ¿Lo han visto? Habían colocado vision. Sí. Mirwin está muy lejos. ¿A Meipol lo han visto? Creo que no. Quieren iniciar, está parando el Nashor. Lo va a ver Meipol. ¿Vale? Lo va a ver Mirwin. Álvaro está metido… Álvaro está muerto. Super la han cazao, pero tiene… No, no, no. Super ha sobrevivido. ¿Freskowy puede hacer algo? Es que no tenemos daño para nada. ¿Freskowy puede hacer algo? A ver… ¡Uaaaah! Pero no matamos. Es que no tenemos daño. A ver cómo escapamos. No tenemos daño. No tenemos daño. Esto ya es muerte. Sí. Esto ya… Esto ya es… 1-1. Es 1-1. Estaba muy mal el partido. 1-1, chavales. ¡Oh! Ah… Estábamos muy por detrás esta partida. Era muy difícil, eh. Es muy, muy difícil. Es que encima, creo que su setup por delante es especialmente buena. Hombre, Ari B… Esta setup… Es Ari B, Rel y Miss Fortune. Es encontrar a una persona R de Miss Fortune ya que muere. Ya está. Tienes una setup muy sencilla. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que decís. Lo ha dicho Reve, ¿no? Lo hemos tomado con humor, pero hemos empezado sin comprar esta partida. Ha sido una partida en la que… Yo creo que no comprar es tocho. No sé si opináis como yo, pero… El tempo lo pierde. Encima es un viego que juegas en su tempo. Sí, sí. Es un carry. Yo estoy con lo que decía Quentin, eh, que la partida se puede ganar igualmente. Es ganable, sí. Es verdad que… Hay que… Hay que mejorar. Pero yo creo que es como empezar un partido de fútbol con dos penaltis para el rival. No, no, desde luego. Los penaltis no, pero una… Hostia… Te voy a decir… Quentin, de verdad… Un gol sí. Yo creo que es muy tocho. No, no, no. Estoy de acuerdo con lo que me dices del tempo. Hemos ido por el tras en reclear. Teníamos que ir a jugar un poco después. Y eso… Es que otro campeón tal vez como una Sejuani. Y dices, bueno, es una Sejuani… Te da un poco igual, ¿no? Ha llegado todo porque, no sé si te fijas, Quentin, hemos visto rotaciones de Mirwin para tratar de traquear al jungla porque no sabía si estaba invadiendo o no estaban. Ahí Mirwin ha perdió parte de la wave… Independientemente de… Son movimientos que no tienes que hacer que haces, obviamente, en situación de emergencia, de vamos a ver que no sea un golpe muy duro, que creo que no lo ha sido a pesar de todo. Pero independientemente de lo de la compra… Estoy de acuerdo con vosotros, en lo que hablamos del tempo, ir por detrás, tener que hacer peor scouting… La jugada en medio nos ha costado mucho. Las cazadas en Sighting también. Dos de medio ha habido. Claro. La de la Miss Fortune esa ha sido. Dos de medio. La del dive. Esa, sobre todo, hay que darle un… La Syndra creo que ha ido siempre a distinto. La ha tratado mucho en coger las cazadas… El Nashor, el no salir del Nashor cuando hemos matado a Aria B… Sí, el Nashor ha sido lo más… Claro. Ocho, tal vez. Mira que nos apetecía a nosotros jugar a Aria B. Lo han jugado ellos y la verdad que Aria B… Es apretador, eh. Yo creo que lo del Nashor se podría haber jugado mejor, eh. Es que se ha quedado… Haciendo turn… Sindra, ella sola en medio. O sea, dentro del Nashor. Uh-huh. Y veíamos cómo se iba el bloque de tres por un lado. Ya. Se cambia un por el otro. Cambiaba la partida ese Nashor para nosotros, eh. Sí, ya. Bueno, pues nos lo jugamos en el tercer partido. Señores, avísen a todo el mundo. Apoyo máximo, por favor. Apoyo máximo. Son las cuatro de la tarde. Ya empieza a ser una hora que estoy… Ya es hora muy… Y encima viernes, eh. ¡Wow! Sí, sí, sí. Ahora sí. Esto sí que va a ser guerra, eh. El que gane pasa de ronda. El que pierda, muy probablemente, contra el Hande Recipes el domingo. Correcto. Lo bueno, también os digo, es que ahora… Exactamente. Volvemos a la azul. Deberíamos volver a la azul. Ya planteamos la partida de otra manera, sí. Vamos a ver también la interpretación que tenemos de repetir el Scanner si nos lo dejan. Si nosotros dejamos otra vez la Cali en esa compo de rojo, digamos. Porque está claro que si ellos pueden… Normalmente los mapas últimos en series de este estilo, evidentemente, no es un quinto mapa y la serie es mucho más corta. Ya. Pero también hay que ver un poquito cómo te sientes. Es decir, qué me apetece jugar, estar cómodo, cogerte un mejor personaje, aunque no entre tanto en la compo y no tenga tanto sentido en el metajuego. Qué pena que no sea mejor de cinco esto, eh, tío. Ya. Te la juegas ahora todo, eh. Ya. Hostia, qué nervios. Te la juegas ahora todo, eh. Sí. Ah… Vamos a ver. ¿Banearéis algo? A ver, ahora lo que va a sacar el PSG es el planteamiento que tenemos contra Cali, el Scanner… Claro, es que volvemos a hacer ese planteamiento. Ahora el PSG va a banear B desde el lado rojo. Es una posibilidad. Claro. Porque ahora lo han firstpiqueado ellos. Probablemente. O sea, el tema es… ¿Qué no se han baneado? Perdona. Eh… Han baneado Casante, Jinx y… ¿Aurora puede ser? No, aurora hemos sido nosotros. Hemos sido las dos veces nosotros. Sí. Han baneado Casante, Jinx y Nidalee, ¿puede ser? Nidalee. Nidalee, sí. Nidalee. Nidalee ha sido las dos también, sí. A mí, personalmente, el Scanner creo que sí que lo van a quitar. Que van a cambiar Scanner probablemente por Nidalee. Y ahí es cuando nosotros podemos ver si… De hecho, en Scanner le baneamos… No creo que dejen la Nidalee abierta. En Scanner lo baneamos nosotros ahora en el lado rojo. Bueno, no sé… Yo creo que la Nidalee no nos la van a dejar. No, no. Escucha. Creo que tampoco. Que esto es pura especulación. Volvemos a la prio de Ziggs. A mí de Ziggs me gusta mucho, tío. O sea… Desde el lado azul baneamos a Cali. Que parece que no está… También cuadraba muy bien en la primer draft, eh. ¿En Ziggs? Sí, era la única fuente de daño mágico, ¿no? Pero deja muy… Bueno, porque tú has querido, eh. Porque la has sacado en B3. En B2, B3. Sí, bueno. Pero que digo, que es la fundinca fuente de daño mágico. Que está muy bien cuadrado ahí, yo creo. Sí, sí. Claro. Ahí el pique estrella ha sido el Renekton, digamos. No porque haya sido el que mejore en partidas, sino porque te habilitaba todo el draft. Contra Cali. Por cierto, esta partida, la verdad, es que también hemos tenido que lidiar con el NAR ese que iba hasta arriba, eh. Ya. Te ha dado un por culo. Es que contra el Renekton es un macho muy malo, tío. O sea… Sí, pero no… Muy bien. Claro, claro. No ha sido eso. Ha sido que luego ha habido jugadas ahí en bot que se han llevado cositas, placas… ¿Sabes qué pasa? La jugada esta que ha arrasado hasta el Tier 2. Ha sacado ahí mucha ventaja. Básicamente, ellos tienen una composición de wombo-combo y nosotros… Era una más de buscar picks, mucho más complicada de ejecutar. Creo que ese ha sido el problema. Que… Como decías, Kane, ya vas un poco detrás de tempo y… Y bueno, pues que no ha salido cuando se ha intentado ni más. Porque hemos tenido oportunidades, pero para mí la del Naso ha sido ya la mortal. La del Naso ha sido criminal, sí. Porque ahí ya han metido un varón powerplay de 3500. Sí, sí. Además que con su compo es muy bueno el Naso. O sea, puedes apretar, puedes pegar… Si haces un pick ya tienes tres torres. Tienes que respetar muchísimo el rango por… No solo B, sino luego también Misfortune. Es que… Hay que andar con cuidado. Bueno, a ver cómo planteamos esto. Entiendo que el lado azul, ¿no? Sí. Sí, no, no. Seguro, seguro. Estoy dando mucha prioridad del primer pick. Calma, calma. O sea… Personajes muy tochos. El Jonel ha estado baneo también en muchas. El Jonel nos lo han quitado ellos o lo hemos quitado nosotros. Es que ha habido un draft donde creo que lo hemos quitado nosotros en la segunda y en la primera lo han quitado ellos. En la primera la quitamos nosotros desde el lado rojo, curaría. Claro, el lado rojo lo hemos quitado nosotros. Pero la primera… No sé si han sido ellos. Pero bueno, en cualquier caso… No quedará mucho. Tercer mapa. Y, como decía Ibai, el que gane está en el main event. Ese es el resumen. Estos cabrones no van a hacer sufrir. Sufre mucho Mirwin en weak side, tío. Ya. Sí, pero por lo que hemos planteado hasta ahora, Mirwin va a ser weak side todas las partidas. Ya. Eso es lo que me tiene un poco acojonado. Que sufre mucho Mirwin, tío. Es morfán, ¿no? Morfán. Qué hijo de **** eres. I don't have jungle item. ****. Ahí está. Aquí es donde se da cuenta. Se ha dado cuenta… Se ríe. Se ríe. Se ha dado cuenta en el bufo, gente. Sí. Es que… Pero se ha dado cuenta por lo que le estaba calentando el bufo, eh. Porque no hacía daño extra. Ni daño extra ni… Tanqueas más, ¿no? Con el… ¿O me lo he inventado eso? No sé si tanqueas más, pero vamos, da un daño histórico. Claro, la mascota pega más. O sea, de las primeras veces que veo a yo he tilteado este año en el in-game. Hombre, es que es un momento duro, eh. Es que normalmente te das cuenta al 1-10 y dices, hostia, voy a empezar tarde… Pero no has empezado el bufo, no has salido. Llegas tarde y ya está, pero… Claro. A ver, hay que decir que de ahí has salido bien, eh. O sea, ha acabado jungleando lo mismo. Han hecho un cangrejo cada uno. Se ha llevado incluso first blood. El problema no ha sido ese en la partida. El problema ha sido, por un lado, la rotación en top en la segunda torre, donde les hemos dado el Nashor. Y hace el NAR. Yo digo que ha sido por culero, joder. 30K no me lo esperaba tampoco. 30K es una locura, un NAR, eh. Que sí, que la verdad es que… Mucho de eso está inflado porque en líneas y tal, pero que igualmente… No, no, pero tiene razón. Una cosa es ser weak side y otra cosa es que te saque 5K el NAR… Pero que no es culpa de Mirwood. Es que, ya te digo, ha habido jugadas ahí… La de Bot ha sido trágica. Cuando empezaba a pulsar solo, cuando el tema del varón y eso. Nos han cazado… Hemos rotado muy mal alrededor de esa torre de tier 2 en top. Si queremos tirar esa torre de tier 2 en el límite, tenemos que estar los 5 juntos. Y que si nos inician podamos contestar el resto mientras inician a uno. Pero si están dos separados y inician a esos dos… Venga, va. Vamos al tercer mapa. Eh… Plan claro de partida. Para mí, si tenemos Scarner es uno, si no tenemos Scarner… A ver si priorizamos Bio-Maokai. Maokai que de momento ha pasado desapercibido en la serie. Ya veremos a partir del día 3 eso. Bueno… Eh… Volvemos a lo de siempre, ¿sabes? Vamos a ver… Entiendo que tendremos la vacuna… Este partido es muy clave. Este partido es muy, muy, muy clave. Es que es un partido clave ya no solo para hoy, o para el play-in, sino para el resto del campeonato. De verdad. Porque te permite preparar ya directamente el día 3, ir con la tranquilidad de saber que tú no tienes que jugar hasta el jueves. Evidentemente, no sabes el rival. Aparte, el que te espera también tiene un lío. El plan… Que haya perdido ayer Norteamérica es posiblemente el siguiente rival. Sí, eso es una historia, evidentemente, claro. Esto ha sido una calentada… Y eso, cabrón, se salva por la parte de arriba. Luego también se os dais cuenta, claro, como la Stinfine no ha ido nunca a nuestro favor, Diego es común que no existe. No ha habido un puto reset en toda la partida, pero ni uno. Ha habido uno de mis fortunes, si mal no recuerdo. La primera… Esto ha sido una putada, no escapar por arriba todos, tío. No correr por arriba… Porque ahí estábamos bien en la partida. Sí. Aquí no estábamos mal. Y luego el Nashor. Aparte, en este momento, nosotros veníamos de haber cazado a B. Teníamos el dragón. Podríamos hacer dragón y haberlo hecho gratis sin problemas. Hemos querido jugar con que no tenían visión de Nashor para ver si hacían fechek y forzábamos pelea y tal. No puede ser que cazar a B no solo no nos da Nashor, sino que acaba implicando que nos cazan a nosotros en su culo. A mí la compo que tienen es tan fácil como tirar R de Leona y la Miss Fortune y te hacen un agujero ahí mientras está haciendo el varón, que es lo que ha pasado un poco. Claro. Son dos personas, sí, pero ahí te tienes que dar la vuelta a hacer hard engage o algo. O sea, si la Miss Fortune puede tirar ultimate, en esto es que te revienta. Y haciendo una diferenciación, en el mapa uno hemos hablado de que nosotros no éramos los que intentaba activar la partida, acelerarla. Cuando hemos querido enfriarla, lo hemos hecho muy bien. En este segundo nos ha costado más, pero también es lógico porque vas muy por detrás y si no eres proactivo, te desanglas. Ya. Entonces… Las partidas las hemos tirado en ese Nashor que nos estábamos haciendo… O sea, es que le hemos tirado la partida en dos puntos más clutch que vienen de dos veces que hemos cazado al enemigo. Sí. Pero después de haberes cazado, hemos tenido una ventana de ok, hemos matado a uno o a dos, podemos sacar algo más de ventaja y no hemos gestionado bien eso porque hemos intentado hacer Nashor. Hemos tirado media partida por intentar hacer ese Nashor porque era demasiado. Hemos intentado tirar torre de tier dos y hemos tirado demasiada ventaja por intentar hacer esa torre de tier dos. Hostia, es raro. Porque no es que nos hayan iniciado ellos en un momento… No, no, no. Es que viene de overextend nuestros por haberles cazado a ellos. Ahora, viendo un poco las boyscoms, decías que hay lo del bufo, o lo del no comprar… Eso al Jojo sí que le ha descuadrao. Y yo no sé si en el resto de la partida los movimientos han sido peores por ese detalle, ¿sabes? Yo creo que ahora esta partida se va a… Yo lo he visto mental de verdad, eh. Va a carrilar muy hardcore. Venga, va. Vamos, chavales. Venga, va, 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 va. Una más. Reset mental. Una más, por Dios, va. Reset mental. Vamos, va, una más, por Dios. Venga, eh. Luego viene Movistar R7 también, eh. Va a ser una gran tarde, coño, va. Que el día… Va. Como dice Ibai, después de esta serie hay otra. Ahora estamos a lo que estamos, Puente. Sí, no, no, pero… Pero después de esa serie viene otra. Pero viene otra. Exacto. Razón no te falta. Venga, va. Va. Quiero que… Lado azul… No ha salido, ¿no? Que lo hemos elegido. Sí, sí, sí. Lo han puesto. Lo han puesto, lo han puesto. Venga, va. Confianza. Quiero este pub de Frescowie, eh. No lo hemos visto en toda la anterior partida, tío. Bueno, ahora es momento de este pub. No ha tenido ni un Zonia. Ahora es… Ahora tenemos que salir, vamos. Nada de contenidas. Las troleaditas que hacemos a veces no hay que hacerlas ahora. Yo… Para adelante y con todo. Veo a Mercedes sonreír y estoy tranquilo. Hay una cosa que hemos gestionado muy bien en las… Sobre todo de cara a las League Finals, cuando había series. El como… Chicos, vamos a disfrutar del juego. En esta partida, evidentemente, no hemos disfrutado por lo que hemos visto en las voicecoms, ¿no? Entonces, reset mental rápido, cortar de raíz la posible ma leche que tengamos y es ganar este mapa. Da igual, ganar 2-1 de forma sucia y fea que 2-0. Te da lo mismo. Bueno, avísen a todo el mundo. Cuatro de la tarde, tercer mapa. Todo o nada aquí va. Todo o nada aquí va. Mad Lions, KO y PSG. PSG-Talon. Paris Saint-Germain. De hecho, llevan Paris y me dan la camiseta. Es curioso, eh. Sí, no, porque es la misma equipación. Cambiando los sponsors que tengan en los eSports con el fútbol en concreto, pero… Bueno. Venga, va, draft. Esto empieza. Vamos. La azul. Quitamos a Cali. Mira, nos quitan Nidalee. Quitamos a Cali. Van a quitar PSG seguro, ¿no? Quitamos Jone también. ¿Nos van a dejar Skarner? Es la pregunta. Aurora… Van a banear… Van a banear a nosotros, tal vez, de último. Vamos, Abel. Si no la banean ellos, igual la pillamos. A ver, aquí tienes dos alternativas. O dejas los dos abiertos, como dice Skyn y Kanekro, y tradeas a Aurora por Skarner viendo las prios, o quitas… Vamos a dejarlos los abiertos. Aurora Open. Y aquí PSG Talon coge el pulso y dejan a Aurora y Skarner abiertos y quitan… Espera, y la Jinx, un momento. Bueno, la Jinx también, claro. Sí, sí. First pick a Aurora o Skarner. O Jinx. Si dejan a Jinx, yo creo que vamos a pillar a Jinx. Como está y todo, cuidado, eh. Yo, viendo que hemos baneado mucho a Aurora… No. Aurora. Ahora sí, pero si la Jinx te la dejan abierta, la pillas. Aurora para Mirwin, ¿no? Ahora ellos van a hacer Skarner, ¿no? Es partida de Mirwin, eh, con lo rota que está. Aquí no hay… Y contra Skarner, nosotros… Está vía abierta. Y es mala contra Skarner. No lo sé. Es que siento muy pesado. A mí me encanta el Maokai, tío. Yo estoy de acuerdo, eh. Ha espiado a un puto Maokai. Más que nada, porque… A ver, no es lo mismo… Entonces ya está de medio, ¿no? A ver… Ya, pero tenemos Viari, coño. Viari, coño. Viari, coño. Tristana es de parche. Tristana o Maokai. No, este parche… Tristana no es lo mismo, pero… Tristana se juega. Está bien. El baneo de Akali hace que Tristana sea más viable. Porque tú no puedes jugar Tristana contra Akali. O sea, pasas muy mal. Por eso… Vamos, Abel. A ver, aquí. Claro, y aquí ellos Miss Fortune repiten. O rel. Nos quitan rel. Lo normal es que… Para Miss Fortune… Nosotros aquí Andes hemos elegido Ezreal. El Ziggs con Aurora es bastante peor por la combinación de daño. A mí… Ziggs y una Tristana no me parece loco. Pero no está mal, eh. Eso quiero decir. Si envías Ziggs y una de Tocho en medio… Entonces ni esa de jungla… Queremos contestar a Miss Fortune con R, al parecer. La anterior partida ha sido así. Por salirte del ulti también, yo creo. Ahora hay que ver si pillamos jungla. Yo quitaba a la Leona, eh, en segundo pan. A lo mejor. Está Vía Abierta, está Maokai, está Jarvan también. Aquí sí que quieres picar jungla, yo creo, ¿no? De tres. Hombre, si no sabes lo que te viene, ¿no? Te van a meter dos baneos. Vamos a ver qué hacemos. Me gustaría que la Aurora sea para Mirwin, eh. Jarvan. Jarvan contra Skarner. También contra Miss Fortune, ¿no? Karin Móvil contra Skarner. También Cataclismo, lo cierras. Oriana, loco. Me voy a decir a Oriana en nuestra compo, eh. Oriana puede estar bien. Con la Aurora, además, en la zona y todo. O un… No creo que sea Galio lo nuestro. Pues, escucha, el Galio es la hostia. No me parece nada mal. El Galio es la hostia. Si pilla el Leblanc, ojito, eh. Si pilla el Leblanc, yo voy Galio en medio. Yo también. El Galio es muy bueno. Porque, primero, lo normal es que no lo banen. Segundo, con Jarvan es dios. Contra Leblanc es dios. O Vex. Bueno, no es parecido. Es similar, sí. Sí, no es lo mismo porque… Que la jugó… Y lo mal que salió. No, por favor, Vex no, eh. O sea… No. Yo quiero Galio, tío. Ayer la Vex… Hostia. Sí, pero a nosotros no nos ha ido mal. Yo quiero Oriana. Porque si pillamos a Oden Cage, rollo herrero, lo que sea, esquiva que te cagas. Ahí… A mí Oriana contra Leblanc no me ilusiona mucho, eh. ¿No? No, no, no. No vamos a tener frío, ¿no? A mí Oriana contra Leblanc me da un poco de pereza. A mí me mole el Galio… Primero, porque es especialidad… Ari también está bien. Tienes mucha agresión en mid-game, sobre todo. Sí, no, si combinas Ari con… Claro, pensando en supports… Nautilus o… O Braum, ¿no? O Braum o… O Rell, coño. Si Braum no está baneado. A mí Galio me encanta esta partida. A mí me parece Dios. Es que me gusta mucho contra Leblanc. Rus de botas de mercurio, a limpiar oleadas y ya está. ADK inmóvil. Tienes el del Iber del Jarvan. Valanguita el Rumble. ¿Qué va a pasar con… La Leona? La van a pillar. El Rumble es bueno contra Aurora, por eso lo hemos sacado. Un buen… Muy buen… Bueno, lo vimos, ¿no? Esto es Leona. Y ahora tú quieres jugar en el rol de support… Pues alistar. Alistar tal vez, ¿no? Rakan. Rakan está guapo, pero la línea la vas a sufrir mucho. Sí, la línea es muy jodida. Línea es jodida, luego estás muy bien. Pero pasar la línea es jodida. ¿Y con los swaps? Es que el R en swap tampoco es una maravilla. Mira que tienes ataques fizz con la pasiva… Creo que vamos a jugar Oriana, pero me encantaría que fuese Galio. Y en su ¿por qué? Alistar… Aurora también podría ser medio. Y que… No, no va a ser Aurora medio. Hay otro pick que también funciona bien aquí normalmente, que puede ser la Karma. Ahí está. La Morgana contra Leblanc también va muy bien. Lo que pasa es que el combo con el Jarvan es más raro. ¿Esto es un Galio o qué es, gente? Yo haría Galio o Vex, pero va a jugar Oriana. A mí lo que más me gusta es un Galio. Es que un Galio mola aquí, eh. Un Galio mola mucho, tío. Además, con la Aurora, con la ulti y todo. Galio es muy bueno aquí, tío. Lysandra también es muy buen pick. Lysandra también está bien, sí. Vex. Vex, ok. La hemos tirado bien. Esto yo creo que era un poco… Comfort, ¿sabes? Era como la rotación entre Galio, Vex… Este estilo… Pero que además son buenos picks con Jarvan, ¿sabes? Ya. Sí, sí, o sea, están muy bien. Tienes un buen combo. Tienes un buen combo. Ellos cierran con… Nasus. Tal vez Vex es un poco más ofensiva que Galio. Sí. Nasus va bien contra Aurora. Y tiene mucho más daño que Galio, al menos a nivel de burst. Es una fuente de daño más alta. Es distinto, claro. Es distinto. Ah, Corki Top. Corki Top. Hostias. Corki Top. Cualquier melee yo creo que estás jodido. Corki Top. Melees… Muy bien. Bueno… Eh… La vez que jugó fresco Vex, lo hizo bastante bien, ¿no os acordáis? Sí, hombre le cortó a Broken Blade… Sí, sí, sí. Contajeros. Sí, sí, sí. Hombre. Vale. Hombre, wombo combo de cojones que tenemos, desde luego. Alistar, Vex, Jarvan. Eso es la fiesta del pepino. El engage de AOE… Además, lo bueno es que la Aurora, con la zona que te habilita de encerrar a los rivales, te permite que Vex tenga Reset muy fácil. Sin jugártela mucho, ¿sabes? Claro. Luego, encima, hay mucho salto, mucho daño en área, Ezreal, Aurora… O sea, hay… Partida de Mirwin, eh, te lo digo. Esta partida, como decía Reven… Tienen que hacer… El step up que hemos visto en Super en el campeonato… Tienen que hacerlo Mirwin y Fresh, tío. Sí. Hombre, esta vez Mirwin no tienes un marrón en top, ¿sabes? No tienes un… Renéctor, un casante… No te has acabado por varias partidas con la Aurora, pero creo que en plan… No te has acabado si más de 50 o una locura. Sí, ¿no? De hecho, Aurora fue permaban contra Maldaño Skoy. Nos lo permabaneaban. Hasta que la deshabilitaron por el… Hasta que la deshabilitaron. Sí, sí. Bueno, pues, amigos, vamos a por ello. Vamos a intentarlo. Avisen a todo el mundo. Cuatro de la tarde. Una hora perfecta para ver el partido, para disfrutarlo, para apoyar el equipo y para intentar ganar un partido que nos clasifica la siguiente ronda. Ahora hay sonido en game. No os preocupéis, que ya sabéis que en el cleanfit este nuevo solamente hay sonido dentro de la partida. Vamos, vamos, vamos. Mad Lions Skoy, uno. PSG, uno. Tercer y último mapa con Aurora, Jarvan, Bex, Ezreal, Alistar. Cambio de líneas. Es… Bueno, mi esfuerzo está abajo. No, estoy viendo… Van a mandar a Leona para cubrir el arbusto del medio… Y para poner guardo. Y ya está. Sí. Estoy viendo matchup de Aurora y, por ejemplo, contra Queen… Aurora va muy bien. Si va bien contra Queen… Debería bien contra Corky, ¿no? Claro. Electrocute con Corky. O sea, a mí, personalmente, este Corky top… Aquí yo lo que veo es que la Aurora contra Meles y tal castiga muchísimo, ¿sabes? Y encima quita un huevo. Claro, y como tiene el sustain ese de la pasiva… Ha querido un ranguez y ya está, ¿no? De hecho, también te digo una cosa. Ese Corky parece que va a querer buscar mucho enfrentamiento porque va con… Thunderlord. Con Electrocute. Eso es muy raro, ¿eh? Pero yo la última vez que recuerdo un Corky con Electrocute lo jugó Caps en una final que la ganó. Pero hace muchos años de esto. Eso es porque a lo mejor quiere matchear un poco lo de la pasiva, ¿sabes? Si alguien le grita a Mirwin… No lo sabe. Se va a comer un fósforo, ¿no? Sí. La cosa es que no te proqué el Electrocute por la cara. Tampoco nos paniquemos por una copa de fósforo… No has comprado, Trinket. El fósforo a nivel 1 que quita 80. Tampoco te creas que… Ahí está el Electrocute que decía Reven. Madre mía, la metralleta con el Electrocute. Madre de Dios. Madre de Dios. A ver si… Madre de Dios. Bueno, vamos a ver. Mirwin yo creo que le gusta muchísimo a Aurora. Eso, desde luego. Es la primera vez que la juega porque ha estado deshabilitada y bastante baneada. O sea que… Vamos a ver qué tal. Desde luego, ellos tenían preparado el Corky. Eso… También hay que reconocerles que por lo menos algún motivo hay, ¿sabes? Sí. No sé si hubiesen jugado nada en casa de no estar baneado o que hubiesen hecho. Puede ser. No sé si cualquiera primera opción. Sí, puede ser. Pero a lo mejor sí. Pero que ellos han dejado la Aurora y han cogido, ¿sabes? Y luego encima, viendo el level 1, por lo menos tenían preparado cómo sale la línea. Partida complicada para LeBlanc, eh. Creo que Maiple va a tener un encuentro muy difícil contra nuestra combo. Level 2 de Corky. Level 2 de Corky, cuidado, con el traje de Corky con la metralleta. Súper agresivo Azi. Jugando como si el Joje no fuese ir a top, que no va a ir a top. O sea que sabe perfectamente que eso no va a pasar. Está paseando para arriba, eh. Lo que está Skarner también. No creo que intenten divearle. Claro, tiene… O está invadiendo Skarner o quiere divear. Date el salto aquí. Vex tiene prío, eh. Skarner es bastante arriesgado. Y divear con un Corky es complicado, ¿no? No te puedes setupear de ninguna manera. No lo sabe el Joja, ¿no? No le va a dar tiempo, sí. A ver. ¿Va a tirar bandera o algo? Está robándole el blue, eh. No le da tiempo. ¿El Joja ha llegado a verle? Vale. ¿Ha visto el War? No. Van a divear a Mirwin. Pues sí que lo van a divear. Pero el Joja llega, ¿no? Mirwin lo sabe. Tiene flash. Tiene flash. Tiene flash. Qué fácil. A ver… ¿Cómo viene el Joja? Uno por uno, va. Bien, bien. ¡Ay, qué lástima! Mirwin ha podido ni flashear, tío. Qué curioso. Ya, le ha aparcao. Sí, le ha aparcao y ya está. Tampoco… Si flasheaba donde el Joja era como… Pero bueno, da igual. ¿Leyes worth it? No creo que sea worth it. Yo creo que… A ver, pones a uno por delante y al otro. Primera sangre para Corky. Se pone Corky por delante y el Joja. El worth it en el sentido de que han perdido la Aurora. Ahora la estás jodiendo un poco de pie. Pero también te estás jodiendo un poco la jungla, ¿no? Ya. El tema es que electrocutar de Corky le ha sacado mucho beneficio el level 1, eh. O sea… Ha ganado prácticamente la línea. Y ahora, por ejemplo, Mirwin está en una posición muy mala para pusear esta wave. Crashear va a ser muy complicado. No ha gastado el flash. Crashear tendría que poder, eh. La cosa es… ¿Qué va a ser más determinante? ¿400 de oro de ventaja en Harvan o 400 de oro de ventaja en Corky? Yo creo que en Corky. A mí me gusta más la jugada para el PSG que para nosotros, pero bueno. Puede ser. Pero bueno, que al menos es un 1 por 1, que no ha sido un dive vacío y ya está, ¿no? Ha reaccionado muy bien el Joja. Habrá que ver, habrá que ver cómo ejecutan ese oro de ventaja que tienen. El Joja muy listo aquí. Entiendo que… Cuentando ya en los picuchillos tal cual salen. El Corky va a optar por el primer ítem de sobre maleficios. Yo creo, ¿no? Me está encantando, eh. Por cierto, la línea de… Puede ser que sea sobre maleficios. Me parece muy defensivo para Corky, eh. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sacado primera sangre. Todo lo que sea. Sacarle ventaja a una Leblanc en early es muy buena noticia. Y cuanto antes botas de Mercurio, que para mí mitiga muchísimo el combo de… De Leblanc. Cuidado con este combo de Leona, que no le va a salir demasiado bien, aunque Álvaro está perdiendo mucha vida, eh. Álvaro está perdiendo mucha vida. Flashea, flash por flash, jugando muy agresivo la botlane del PSG, porque está Skarner. Pero ha flasheado a Leona, ha flasheado a Alistar. Con Alistar hay que aguantar, ¿no, Sky? Sí, hay que aguantar y va a ir creciendo durante la partida. Así que, bueno… Y lo mismo con Ezreal. Somos una botlane… De hecho, históricamente, Alistar se ha jugado bastante WeakSight. Es una botlane bastante independiente. Así que… Tiene mucho rango, buen escalado para pelear después. Es difícil liberar. A nivel de farmeo estamos de puta madre. Ha fallado todo. Ha fallado todo. Así se ha equivocado. No tiene Teleporacy. No tiene Teleporacy. La verdad que a nivel de farmeo estamos fantásticamente bien envolvido. Hay que decirlo, eh. Escucha, solo este trade ha hecho que el dive quede en mucho menos… Cuidado con Meti, cuidado con Meti. Supa que le quiere apretar. Tiene flash, no le va a sacar el flash sin la barrera. Bueno… Algo es algo. Estoy con Quentin, eh. Porque si tú, después de tener 300 o 400 de oro de ventaja, no es no voleas esa ventaja, incluso estás perdiendo la línea. Es que algo pasa en ese matchup. No, 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 no. Es muy buena noticia para nosotros. Hostia, no hemos visto… No hemos visto a Leona. La Mara Campa París. ¿Dónde está? Arriba. Está en el bus. ¿Podemos subir a seis? A ver… Mirwin tiene flash y está el Yoya, ¿no? Por la zona. No, pero está lejos. Tiene mucha wave, eh. Pero está Skarner también. El level seis rebota, quiere pivotar, flashea… Mirwin intenta ganar tiempo… Estaba la puta cucaracha ahí, tío. Skarner estaba preparado. Escucha, ha tenido muy mala suerte. Yo os digo, ha crashado la wave. Importantísimo. Sí. Vale, sí. Te mueres, kill para Skarner, lo que tú quieras. Pero a nivel de top, la línea se queda muy parecida como está. También te digo, eh, que este Skarner también en la zona es raro. Me cago en la puta. Se la había sacado. Están gastando los recursos para intentar joderle. No está ahí Skarner y es play de que la gente diga… Hostia puta. Pero es lo que dice Quentin, lo importante. Has pusheado, tío. Ya está. Y haces el swap limpio, te aseguras los Kevins… Sí, sí. También hay que decir, gente, no es mala suerte, eh. O sea, Skarner está ahí… Ah, bueno… Lo han hecho bien ellos. ¿Tú crees que Skarner estaba ahí por si Mirwin salía por ahí? Pa' apoyar, no, por si hay pelea. Por si está Harman y pelea en eso… Ya, puede ser, puede ser. Está yendo a hacer support. Ya, ya. No creo que espere que Mirwin escape, porque no tenía ni seis. Claro. Hostia, el Joya está al seis. Pero está haciendo support al equipo. El Joya va con la bandera fuera ahora mismo, también a nivel de experiencia. Buen aquí el cover de Álvaro. Sí. No, no, Skarner. Hoy no toca. Hoy no toca aparcar a nadie. Supa que se ha quedado solo en el carril superior. Es molesto, Skarner. Es importante que Álvaro en early no muera y vaya pillando niveles, sobre todo ese level seis clave. Frescowy vuelve a medio, no tiene el teleport disponible. Va muy bien de farmeo, Frescowy. No necesita sacar algún tipo de ventaja de ese Jarvan, que le saca casi un nivel… Hoy va, cuidado. Hoy va, cuidado. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Qué ha pasado? Pues… O le ha esperado un arbusto y se lo ha comido o… No mola. Eso no… No, esto es muy malo. Esto… ¿Qué ha pasado ahí exactamente? No hemos visto la jugada. Cuando hemos llegado, ya está super muerto. Supongo que le habría… ¿Le estaría esperando en una hierba o cómo? Tiene toda la pinta. ¿Por cómo lo ha hecho la Valkyria? Pero es que… Ya. ¿Y te burstea de 100 a 0 un Corky? A R que tienes flash y tienes la E. Es raro, ¿no? Este Corky no se está haciendo lágrima. Ha ido directamente bacteriófago. Ya. Bueno, no lo van a poner. Es que no hay repetición. Es una suposición, eh. O sea… A ver. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Yo creo que se ha tirado… Valkyria… No, ya está. Está Supa como peleándole. No, bueno, peleándole no. Es que tampoco puedes escapar. Hombre, puedes tirar la E pa atrás y el flash pa atrás. Yo creo que te mata igual, eh. Me ha sacado un nivel, eh. Hombre, ha clicado tres veces pa delante, Supa. ¿Sí? Con los autos en los minions, sí. No sé si era como esquivarle la Q hacia delante o qué. Tiene razón. Yo creo que Supa puede escapar. Sí, en vez de… Si tiras la E pa afuera y el flash pa afuera, yo creo que te piras. Ya, como decir E y flash hacia torre, ¿no? O hacia abajo directamente sin darle la Q a el auto y meterse en los minions, ¿sabes? Ya, puede ser. Pero vamos, hemos echado suposición de que le estaba esperando los cojones. La tiene una Valkyrie ofensiva y la ha tomado por culo. Nos hemos hecho una pelea histórica. Sí, sí, pero literal. Hombre, porque es raro que te suele matar Ezreal con flash y E, ¿no? No lo entendíamos. Mira el daño, tú. Mirwin, te necesitamos. No, no, es su partida, eh. Se han ganado bastante. Tiene que hacer lo suyo. Aquí, cuidado, el lleva a chequear el arbusto. Tenemos muchas herramientas para ese corking, si se va de madre, joderle. Tenemos cositas. Ahora vamos, level 6. Luego tenemos muy buen combo. No me gusta que Mirwin vaya contra Aurora. O sea, contra LeBlanc. Ya, la verdad que nos mola, ¿no? Yo quiero Mirwin contra Corki… Tampoco es que tengan machos muy buenos, ¿no? O sea, tampoco es que haya uno… Ya, encima el Corki se está haciendo MR. No sé si serán mercs… Pero es que contra LeBlanc creo que Aurora va a sufrir, eh. Sí, mirad el daño. Mirad el daño. Y más que Aurora va un poco por detrás, entonces… LeBlanc es muy bully cuando alguien se está quedando atrás, ¿sabes? Sí, de hecho, Vex va muy bien contra LeBlanc, eh. Claro. Perdemos el counter pick que hemos hecho nosotros en medio… Y encima le damos un mal matchup a nuestros dos. Ya. No me encanta. Ahora Vex se baquea. Entiendo que queremos jugar para Dragón. No, para un minuto a Kevins, ¿no? Para los 6, yo creo. Puede ser. A ver, tenemos un nivel 6 increíble. La verdad que tenemos un combo espectacular, ¿eh? Tenemos que conectar y jugarlo mecánicamente. Si el Joja tuviera la cuchilla, tío. Que le faltan 400 solo. Ya, tenéis los tres ingredientes, ¿no? Por eso. Y ahora con… Yo creo que sí que la va a tener, eh. La posible pelea. El que más solo tiene ACI… Muy cerca a Frescowey, por cierto, eh. Es que Fres va muy bien, solo por los millones que ha hecho. Que tiene 105, ¿no? A los tres carries los van a shotear luego, pero… Si no tiene MR… Ahora necesitamos ejecutar bien el combo, también te digo. A ver, Frescowey… La cosa es que Corki sí que va a tener MR, eh. Ya se está haciendo el sol de maleficios, yo creo. Porque como tenemos… Top y medio de AP, más Ezreal que algo de AP te hace… Ya. Ya. Jarman sí que le va a hacer mucho daño ahora en estos minutos. Evidentemente, pero… Level ocho para el Yoya. Que va a invadir los picuchillos. Este invade es bueno. No vamos a ir a resetear primero. ¿Vas a gastar el smite o lo vas a guardar? Lo vas a guardar, ¿no? Lo vas a guardar, ¿no? Si le ha reseteado… La va a resetear. Pues podría haber smiteado. Pero no quiere gastar al smite. Claro, lo quiere guardar para los Kevins. Eso está bien. Tienen ahí un ward, nos están viendo. O sea, saben que hemos entrado y saben que no hemos salido. O sea, saben que estamos ahí. Supa es level ocho. No tiene flash, por cierto. Tampoco no tiene Corki. Tampoco es que quiera pelear ahora. ¿O qué? No. Tampoco tiene mucho oro gastado. Yo creo que hay que dárselos, eh. Estamos en una situación de mierda. Si peleamos esto… No, si metes en el bot. Esto lo cedemos. Tenemos todas las de perder, eh. Dáselo… Es 3-3 en Kevins. Miss Fortune y Corki tienen como 1.000 de oro más gastados que nosotros. Sí. Y aparte es eso, que los ítems que tenemos, que si una lágrima, una piedra de maná… ¿Eso qué hago? O sea, tiro a la cara. No te vale nada. No te vale, claro. En términos de eso… A mí lo que me hubiese gustado en estos momentos hacer dragón y hacernos dragón, ¿sabes? Ya. Como tradear. Hemos visto la situación muy tarde. Parecía que lo queríamos pelear, estaba yo y Álvaro por la zona… Y decidimos entonces… A ver, no, no peleamos. Aquí, a ver. Cuidado, que esto… A la Aurora… Ahí te pedeces, Coby. Pero no lo ha visto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ha visto, lo ha visto. Para pillar a la Aurora aquí… Espérate, eh. Pero él hace Vancouver. Una troleada. Sí, quiere la placa para Corki, supongo. Sí, sí, sí. Igualmente con la W y la R… Sí, es difícil. Liberar a Aurora así por la cara es complicado. Ni más COTP de fresco, güey. Tiene que tener el Joya y Fresh una buena cantidad de dinero. De hecho, van a comprar los dos ahora. Primer objeto para cada uno, ¿cierto? Sí. Ahí está. Es que… No, pero en la partida estamos. Necesitamos que el primer combo sea espectacular, eh. De esos que matas a tres, hay full épico, ¿sabes? Ya. Bueno, tres o dos. Lo que van a forzar el este. Madre mía. Es por tú lo que pega. Eso que ni siquiera va por delante, pero bueno, ha terminado la sanguinaria y al final, pues… Entre la pasiva y que puedes castigar hacia delante gratis con la velocidad de movimiento que ganas. Cuidado con la… Con eso. Hemos visto esto… Cuidado con Maple. Se van contra el Joya, juraría. Tiene ulti alistar. Lo ha visto, lo ha visto. Lo ha visto, perfecto. Ya tenemos info. Fresco, güey sigue metiendo presión… Alguien tiene que ir a bot. Desde luego. De hecho, se ha llevado dos placas abajo, ¿no? Sí. Sí, sí. Está muy bien. Fresco, güey al once, por cierto. Fresco, güey, cuidado, eh. Que te están encerrando. No, pero tiene pasiva… No, está bien. Está bien porque se ha clicado para atrás, ¿sabes? Llega a clicar un mínimo para delante. Está bien, mira, mira. Llegaba Leona… Cuidado aquí. ¿Se han llevado ellos? Cuidado aquí, que no hemos visto que ha pasado. Se han llevado ellos. Cuidado, Álvaro, que le… No hay TP de Mirwin, no quieres pelear aquí. Sí, y hay TP de Corki. Supongo que Mirwin le puede cortar el TP a Corki. Eh… ¿Con el ulti se lo cortas? No lo sé. No sé si corta canalizaciones. ¿No? Tienes un root con la E, ¿no? El problema que tenemos ahora es… Miss Fortune tiene bastante más oro gastado que Ezreal. Ezreal yo creo que tiene la Trinidad en base. Si conseguimos que superresete, que acaba de resetear, tiene Trinidad, sí. Ahora yo creo que ya podemos plantearnos pelear. Ya. Ahora sí, porque ya tenemos… Tampoco sé si quieres pelear este dragón. Ítems completos. Es el primer dragón. Y encima es minuto 14 el primer dragón, eh. Ya estaría. Yo, este primer dragón… Vamos a ver si vivíamos el nivel 11 también, por ejemplo, de Aurora… Está haciendo Jarvan heraldo, ¿no? Sí. Al menos trodeamos… Esto está muy bien, eh. Sí, sí, sí. En placas empate ha sido. Un 3 a 3. Está bien, me gusta. Me gusta que traemos. El Joy ahora mismo es otro carry, eh. Sí, hace muchísimo daño. O sea… Yo no sé si luego va a optar por la build que estamos viendo. Jarvan de firmamento, Eclipse… Cuidado, porque aquí te va a forzar cosas, eh. Hostia. Aunque está el Joy cerca, ¿no? Se lo está oliendo. La han visto. La han piñao. Sí, la han piñao. Vale, vale, vale. Ah, que la ha visto Álvaro. Vale. Heraldo, está Álvaro. Álvaro level 7, por cierto. Me gusta ver eso. Y está el Joy por la Juana. De hecho, está fresco, güey. Aquí estamos bien. Pero nos están viendo en todo momento. Pero también está Supa, ¿no? Trateamos. Está tirando bot, eh. Cuidado, Álvaro. Va a ser primera torre para ellos. Sí. Pero Heraldo medio ahora, nosotros. Pues no estaría… Lo digo más que nada por el movimiento que estamos haciendo. Sí, alguien tiene que ir a bot igualmente, ¿no? Presco, güey va a bot. Va a llegar un poquito tarde. Mmm… Jugada rara, ¿no? O sea, hemos progresado un poco en top, pero… Sí, pero… Bueno, yo creo que íbamos a divear. O sea, me ha venido la peña. Ya, pero… En cuatro tíos ahí en top, si no hay nada. Ya. Sí, pero bueno lo que dice Sky, ¿no? Que no hemos rascado tampoco nada, ¿no? Ya. Media torre. Perdimos la torre. Sí, hemos perdido muchas waves en bot, de hecho. Ya. Pero bueno… Supongo que también es… En esos momentos quieres ver a ver si ellos se equivocan, ¿no? También, un poco, ¿no? Es momento de ver a ver si ellos pueden fallar. En algún momento. Supa que llega a medio. Va a limpiar la oleada. Por favor, que no sea la típica partida de morir sin hacer un combo porque nos pillan en side lanes y demás, ¿eh? Eso no me gustaría, ¿eh? Y ahora mismo… Leblanc va a llegar antes a todas las waves por la ventaja que ha cogido la primera torre. Ya. Y está llegando Mirwin a top. Nosotros no tenemos una capacidad muy alta de poder… A ver, aquí… Uy, si le pega. Bueno, flash, bien. Flash de Betis, sí. Flash contra Jarvan tiene que tener mucho valor. Ahora tenemos cuatro minutos que hay que castigar. Sí. Queremos pelear en los segundos itens de Trial, creo. Vamos a esperar al Spike. Podemos llegar, entre comillas, gratis al Spike. Vamos a ver qué pasa aquí. Tienen forzado, porque saben que no tiene… Ultibex. Cuidado con esto. Espérate, porque… Cuidado con Skane. ¡Se puede valir! ¡Gatalo! Álvaro casi le salva. ¡Vamos! Álvaro casi le salva. ¡Vamos! ¡A pedra! ¡Buddy, buddy, buddy, buddy! ¡Cataquismo! Bien, worth it, worth it, worth it, worth it, worth it. ¡Heraldo, Heraldo, Heraldo, Heraldo! ¡Heraldo, Heraldo! ¡Hostia! ¡Va, va, va, va! Abrimos medio. Abrimos medio. Y cabezazo en segunda, eh. Cabezazo en segunda y va Álvaro. Hay que seguir Álvaro. Álvaro tiene ulti. Álvaro tiene ulti. Álvaro tiene ulti. Álvaro tiene ulti. Cuidado el Yoya. Se va. Se va. Bien. Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Vamos, va! Y ahora, de aquí a tres minutos y a dos minutos de los drakes, hay que volver a jugar. Cuidado. Sus pastas viendo a Corki. Cuidado. ¿Seguro? ¿O no? No, no lo ha visto. Si lo ha visto, no jugaría. Tiene flash Midwin, eh. Quizá le puede playar. Con la ulti, ¿no? Está subiendo también Leona. Tiene el rebote. Cuidado. ¡Bien! ¡Bien! Solo el ulti. Leona no flash, por cierto, eh. Me parece un buen objetivo para cazadas, la verdad. Leona… Me parece un buen objetivo para cazadas ahora, eh. Al Scarners ya hemos visto que con la cuchilla negra lo bursteamos. Sí. Y ahora, con ulti de Jarman y Miss Fortune, aseguras la de Bex también, eh. Sí. En el cataclismo. Así que eso es muy bueno. Sí, sí. Leona, de verdad, es gratis totalmente. Me gusta ver a Álvaro bien de experiencia, tío. Es muy importante. El deporte de Frescowie. En el carril inferior. Quizá queremos sacar esta torreta. Queremos ir a por Junjak. Cuidado. Ulti. Ulti sobre Álvaro. Álvaro tiene ulti, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero… El daño verdadero le calienta. Está muerto, ¿no? Sí, sí. Oh, Dios. Cuidado aquí. Y Supa está jodido. Oh, pero… Hostia, esta jugada ha sido rara de cojones, eh. Ahí va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Yoja? Hostia, casi lo mata. ¿Qué hace Supa? No, tiene Ignite encima. ¡Lo ha matado! Vale, vale. ¿Qué cojones ha sido esto? No podemos pelear. El Supa se saca la polla aquí, eh. Sí. Nos tiramos torres, tiramos torres. Pero… Pero… ¿Qué ha pasado con Álvaro? No sé qué ha acabado. Lo que no entiendo, para empezar, ¿por qué Álvaro ha tardado tanto en tirar ulti? Ya. Ya, bueno, pero… Ya, ya, ya. La ha tirado como el 30 % de la vida y ha flasheo para morir. Y el problema es que el Korki, encima, con el daño verdadero que tiene, mitiga mucho menos la pasiva, ¿sabes? Claro. Van a intentar buscar aquí, a ver. Sí, sí. Ya, bueno, ya, pero… Hostia… Supa se ha sacado la polla de una manera brutal, eh. No sé qué coño ha pasado con la piña, pero… Pero bueno, algo es algo. No vamos a verlo, ¿no? Algo es algo. A nivel de oro, no está mal. Mirwin se ha quedado solo en top. Sí. Mirwin estaba a la jugada. La piña ha sido la él. Claro, yo creo que si yo soy Álvaro… Bueno, la ulti ya lo hubiese tirado, de hecho. Aquí. Aquí. La tira ahí. R de Skarner tiras R y ya está. Claro, R de Skarner tiras R. Ahí a lo mejor no puede ser, por la supresión. Quizá no te deja el juego. No estoy seguro. Y aquí, a ver… Tiene supa. A ver. Es un jugadón, eh. Le da la Q. Creo que ha clicao mal. Ha clicao… No, no le da… Yo ya me he clicao, eso 100 %. ¡Oh! Toma en la cara. Oh, y le mata a Skarner flasheando, tío. Es un jugadón, es un jugadón. ¡Oh! ¿Podemos? Vale, bien. Vale, flash. Bien, 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 bien. ¿Podemos amenazar torre ahora? Ha sido Leblanc. Vale, vale, vale. No puede ser. Es torre de bot, ¿verdad? Sí, seguro. Es torre de top para el PSG y torre de bot nuestra. Flash de Cork importantísimo. Tío, cuando no tienen flashes, macho y Kirkon y el combo de Vex, tío. Sí, sí. No hemos visto ninguna todavía. Vale, dragón. Hostia, dragón importante, eh. Muy bien. Bueno, dragón importante. También os digo que el alma es de Océano y va a salir al minuto 45, eh. Ya. Que… Pero no tienen la amenaza de tener que ir, ¿sabes? A cubrir. Partido totalmente igualado ahora mismo. Diferencias de 300 de Oro. Me gustaría… Mirwin. Uf. Cuidado, que ya pega bien, eh. Cuidado con Aurora, eh. O sea, Supa está bastante por delante con la tontería, eh. Entre la ulti de Harman y la ulti de Aurora podemos castigar mucho esos flashes, tío. Hay que aprovecharlo, tío. Y Supa está cerquísima del pico de poder, eh. Ahí ya sí que nos podemos calentar. Sí. Ahora es el momento de pelear… Bueno, y FrescoWi debe estar en el mejor momento. Level 14, segundo ítem… No me jodas. Probablemente Vex es segundo ítem, eh. Segundo ítem es un momento que… Y si es noboleas, el tercero también es got, pero el segundo es muy fuerte. Esto no tiene el segundo ítem, FrescoWi. Pero no le quedará… Sí, sí, lo tiene, sí, lo tiene. Bueno, pues ahora… Lo acaba de comprar. Es momento de meter quinta marcha, eh. La piña no ha sido el Joya, claro. Había sido el Blanc, ¿no? Hay gente que dice Supa y hay gente que dice el Blanc. Ya lo veremos en la replay. Bueno, pero el Joya 100 %. Ya decía yo, digo ¿qué cojones ha sido eso? Había gente que decía con la bandera. La bandera pega piñas ahora. Con la cara. Mirwin de momento no ha aparecido. Habrá que ver qué hace Aurora, ¿no? Ya. No sé. Ese Corki va fuerte. Ya. El spike que va a tener es más lento porque no tiene lágrima, pero efectivamente contra nuestra compo con doble AP va a aguantar mucho con ese Malmortius. Ya. Eso es cierto. Lo que no sé es si nosotros vamos a querer jugar ahora con el… con el dragón siguiente. O sea, de jugar sin renunciar a Waves e ir al dragón o vamos a intentar agruparnos en medio para meter amenaza en segunda torre. Nos ponemos en su jungla de top, yo creo. Y intentamos… O sea, pelear no es malo. Pelear ahora mismo… Yo creo que es bueno, ¿no? Hay Mura Mana, eh. Ya evolucionada, eh. Y Vex con ulti. O sea, si queremos pelear, ahora es un muy buen momento. Tenemos Solari también. Tenemos que buscar bien la visión, bien los cápulos… Cuidado. Hostias. Leblanc, el castigo. Buf. El castigo de Leblanc muy importante, eh. O te comes la papaya o baquéate. Estamos en esta típica partida que es o inicias o te inician, eh. Aquí hay que iniciar rapidito. Cuanto antes, mejor, eh. Tiene teleports… Estoy de acuerdo. Cuanto antes, mejor, eh. Sin pensarlo mucho. Ya. A ver aquí. El joya no le puede quedar mucho para el segundo ítem, eh. El esterax, ¿no? Eh… Tiene pinta. Esterax o firmamento, pero yo creo esterax. Esterax, sí. No, firmamento con ese cristal de rubia, no. Ah, no. Otra cosa es que deje ese cristal de rubia aparcado, ¿sabes? Eh… Uy. Ah. No era mala, ¿no? Segunda torre de medio muy tocada también. Bueno… Esa ulti nos permite… Supa pega un montón. Estamos muy tranquilos. No ha visto el cork. Y siento que tenemos setup de poder forzar mucho, tío. ¿No han tenido flashes…? Cuidado, Álvaro. 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 Es que esta es partida muy de ir… El primero que vaya por el supor mata, tío. Decía que se ha tirado mal, no se ha quitado los CCs. Aún así, yo creo que hubiera… Si no, te entran mucho daño. Por eso, por eso. Tiene a flash también, ¿no? Ya. Sí, eso sí. Te puedes escapar, eh. Sí. Bueno, kill vacía, parece. Kill vacía, bien. Sí. Si es kill vacía, pues ya está. Sí. Pero hay que tener cuidado, eh. Es lo que decía Reven, apetece iniciar con nuestro setup. El león, aunque sea. Aquí, cuidado con los trinques rojos, no tenemos visión. Todo de visión tienen ellos aquí, eh. Sí. Sale el dragón en un minuto y medio. Algo que no tiene mucho valor, la verdad. O sea… Me da la impresión que quizá es totalmente racional y están tomando la decisión de que así sea, pero nos veo un poco cagados. No estamos siendo proactivos, ¿sabes? Están quieren segundo ítem… No, ya lo acaban de pillar, de hecho, en Aurora. Igual quieren pillar algunos ítems para empezar a pegarse o alguna cosa. Hombre, Aurora debería empezar a ser un campeón importante, ¿no? O sea, segundo ítem level 14… Efectivamente, efectivamente. O sea, yo creo que ahora ya el tema de las fases… Sí. Está un poco olvidado el tema de las fases líneas ya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 23 minutos… El gol que va fuerte, pero tú tienes dos ítems. Y es un personaje que lo has flipiqueado y está roto. Yo entiendo que es una partida que te juegas mucho, pero es que es minuto 24 y hemos visto una ulti de Vex y una ulti de Harvan. Es Terak para el Joya, por cierto. Sí, Vex ha tirado una ulti en toda la partida. No me gusta ese ítem en LeBlanc, que es más defensivo, pero… Ya. El del Vex, ¿no? El Vans, sí. Están itemizándose bien, sí. Bueno, con esto lo que haces es que a Vex no te metan al fiar en principio. Es lo que tiene jugar doble carry en top y medio, ¿sabes? La EMR tiene mucho más valor. Y Cork es un bicho también gordo, ¿eh? No podemos defender este ping. Vale, le ha quitado el velo. ¿Es buena para pelear esta? No. Queremos pelear alrededor del dragón, ¿no? Cuidado ahora. Estamos pa'l dragón. Y estamos dando mucha presión en sight a Aurora todo el rato. Buena sur de suca. Aquí se va peando mucho. Bien. Bien. Cuidado con esos sentidos. Bien, bien. Tiene que jugar así. No, pero también tiene que jugar así. Tiene que meter presión. Pero cuidado. ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡La matamos! ¡Ah, el flash! ¡Vamos! ¡3,3,3,3! ¡Cuidado! ¡3,3,3,3! ¡3,3,3,3! ¡4,3,3,3! ¡4,3,3,3! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvarito! ¡Hostia! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos! 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 Madre mía lo que acaba de hacer Álvaro, chavales. Álvaro, polla, gordo a 69. ¡Vamos! ¡Qué reflejo, tío! ¡Álvaro, tío! ¡8,4,5! ¡Tú no jugabas a Clash Royale! ¡Hostia, tío! Esto es tocho. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, tío! ¡Supa 2.000 dólares por delante con esta jugada, eh! Y ahora, además de eso, tenemos terceros objetos en supa seguro. Y podremos… Mirwin tiene que tener medio ítem, por lo menos. Joia también tiene que tener medio ítem, por lo menos. Vale, vale, vale. Venga, va, venga, va. Bien, bien, bien. Para Mirwin esto es otra partida ya, a partir de ahora, eh. Ahora sí, joder. Para Mirwin es otra partida, eh. ¿Cómo ha visto al salto de la LeBlanc instantáneo el pulveritar, eh? Ah, la estaba viendo y estaba pam… ¡Toma! ¡Qué buena, loco! ¡El combo instantáneo del Joia y Frescowie, por cierto! Menos mal, si iba a quedar un golpe… ¡Oh! Cojones de todo, porque ahí vuelve la LeBlanc y te quedas con cara de tonto. Ya. Ahí es clutchear el momento y qué pena aquí a Vex. Qué buena ulti de Mirwin, eh. Sí, qué buena ulti de Mirwin. Aquí estas peleas para ahora son increíbles. Ha cazado Skarner a Vex con… Y qué bien Álvaro aquí con la ulti. ¡Oh! Eh, con el dragón que se están haciendo, nosotros nos llevamos torres, ¿no? Eh, sí. Sí, bueno, por tiempo de venir con una mierda ahora mismo. Este dragón, Quentin, a mí no me la puede pelar más, eh. No, no, no. Segundo dragón de Océano, no me la puede sudar más, eh. Este dragón nos da torre de medio y torre de top. ¡Vamos, vamos! Cuidado, que el cabrón… ¡Vamoooo! ¡Vamooo! 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 Tiene Maypole, pero no, ahora mismo no tiene daño. Al tiras se la pela. Ahora mismo no tiene daño y ya se la pela. Subpava 2.000 euros por delante. Y top, eh. 2.500 de oro por delante, ¡vamos! Top, top, top. Top, top. Hay mucha wave. Hay mucha wave. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Los Kanon! ¡Arriba, va, 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 va! Va, 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 va. Vale, con cabeza, eh. Con cabeza. Dos inhibidores. Con calma, con calma. Lo hace falta matar. ¡Uuuuuh! Con calma. Con calma. Doble inhibidor y bot. ¡Vamos, vamos! Calma, 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 vamos. Bien, bien. El dragón ha sido un puto regalo, eh. Chavales, mirad el oro de supa. Es una puta barbaridad, en serio. ¿No tiene sanguinaria, incluso? Pues no lo sé, pero con la sanguinaria vuela, pero vuela, pero vuela. Vamos. Ah, vale, que ya ha comprado. Vamos, vamos. Mil de oro por delante del Yoya, que se va a hacer Warmog, por cierto, de tercer ítem. Va a sobrevivir. Y mirad, Mirwin, ya la diferencia se la pela. Ya está, ¿eh? Aurora está en la partida. Venga, va, hostia. Y ahora el macro tendría que ser… Tendremos que jugar bot y ya está. Falta una línea, triple inhibidor y a ver qué podemos hacer. Vamos, va, vamos, va. Ahora esto es que… Es fácil. Vamos bot. Dejamos que R al poké. Vamos progresando poco a poco. Escarner al 13, tío. Y a la que tengan que ir a limpiar top y medio… Vamos, Álvarito. Escarner al 13, está hundido, joder. Tranquilo, Álvaro, tienes ulti. Tranquilo, Álvaro. Hostia, mierda, lo ha hecho bien. Me cago a la puta. Álvaro se ha venido arriba. ¿Le podemos salvar la vida? Está muerto. Está muerto, ¿no? No, no, no. Está muerto, ¿no? Hostias. Ah, cago la puta. También te digo… Han gastado todo. Ulti de Leona y ulti de escarner en el supo… Yo creo, ¿eh? Y TP de Corki. Y TP de Corki. Es torre para supo… A ver, obviamente, el Baron Powerplay es cojonudo. Son 4 000 de oro, es una barbaridad. Cuidado, 4 000. Cuidado, que no somos 4, ¿eh? Cuidado, porque nos vemos fuertes en el 4 contra 5. Supa se quiere enfrentar a Meipol. Ha flasado hacia delante. Cuidado, Supa, se puede morir, está vivo. Ha flasado hacia delante. No, ha tirado la E hacia delante. Eso, eso. Cuidado ahora. No, no hay TP, ¿eh? No hay TP. No hay TP, calma. No hay TP, calma. Vámonos. No hay TP, calma. Bien. ¡Buf! ¡Uf! Te imaginas. Te imaginas. Hostia, Supa, hermano, casi me da un infarto. Te imaginas. O sea, estamos cuatro ahí, te salta la LeBlanc delante de su torre, si tu equipo detrás y tienes la E para delante. Supa, de verdad. Me vas a pagar el cardiólogo. Ya, pero es que juega así. A mí lo tiene que jugar así, de verdad. Sí, ya está. ¡Cojones! Hostia. Si se echa para atrás y tal, va a comer el mismo daño. O sea, es que la LeBlanc te va a meter el combo. Pero luego viene Leona, la Bustia Miss Fortune. Vamos, va, chavales, va. Vamos, va. Fresco, igual 16, por favor, importante. ¿Cuánto le queda? Muy poquito. Muy poquito. Muy, muy poquito. Y el Joya camino de la Warmog, para ser una piedra. Venga. Para ser un pedrusco. Vamos. Joya está muy por delante ahora mismo también. Hemos progresado un poco en la torre, ¿no? Está como, o sea, 80% quizá. Sí, Mirwin a bot. Vamos, Mirwin. A ver qué queremos hacer aquí. Queremos seguir jugando bot. Sí, 100%. Es dejar… Supa pega una auténtica barbaridad. Ya tiene cuatro detalles. Es dejar que Supa pokee, de verdad. Mira, decías tú con 80%, casi a la mitad, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, Supa, que no tiene flash, ¿eh? Cuidado, Supa, que no tiene flash. Ahora, como vayan a por él… Cuidado, van a por Mirwin. Cuidado, van a por Mirwin. No hay amarada solar. Solmo, gasto W. No hay amarada solar. La vía de mi fort, ¿eh? Sí, sí. Frescowey al 16, ¿eh? Vuelve, vete. Preparado para tirar el combo. Velada de muerte al aire. O sea, al aire. Se la ha quitado. Vale. Ahora es jugar lento para el próximo Nashor. Y con los inhibidores, asegurarlo y acabar. Mirwin, te estás calentando. Hay que esperar al siguiente Nashor, ¿eh? A ver, puede baquear, tiene TP. No hay flash, Supa y eso me pone nervioso. No tenemos que jugar con esa torre ahora mismo. Es meter presión de líneas para ir al Nashor, efectivamente. Ya, un minuto 20. Y con el siguiente Nashor acabar. Hacemos dragón tal cual sale. Queda un minuto todavía. Pero me refiero, ¿hacemos dragón tal cual sale antes del Nashor? No creo, ¿eh? O ignoramos ya dragón estas partidas. Yo iría al Nashor directo. Yo ignoro dragón. Por tema de visión y demás, ¿sabes? Salvo que lo prepares antes y sepas que ellos no salen de base, que es lo que parece que vamos a hacer también. Me encanta, tío. Estoy muy de acuerdo. Me encanta que tenga ya el este… Me encanta que tiene flash Álvaro, tío. Me encanta, tío. Para esta jugada. Que no haya cazadas, por favor. Respaunean inhibidores casi a la vez que sale el Nashor. Tenemos o rusheamos Nashor tal cual sale o hay que ir a hacer retake de los inhibidores. No, pero no podemos hacer retake de los inhibidores, no creo. Como me ha ido. No creo que podamos hacer retake de inhibidores. ¿Qué decías, me ha ido? Que no te la quieres jugar al 50-50 en Nashor. Ya, es que no. Para mí la idea es que salgan de su base y tratar de buscar las cazadas. Supano tiene flash, cuidado. Supano tiene flash, cuidado. Cuidado, cuidado. Supano tiene flash, cuidado. Sí que tiene limpiar. Mirwin llegando también en el flanqueo. Por favor, todos juntos. Cuidado, Betty, eh. Cuidado, Betty, adelantándose. Una ulti aquí de Aurora puede ser buena. Cuidado, recordemos que Vex puede seguir casi desde cualquier sitio. Warmox para el yo, ya terminada. Pelear aquí no es mala. Vex se está moviendo primero. A ver si pillas a Miss Fortune. Si pillas a Miss Fortune es God. Cuidado ahora, Álvaro, que recibe mucho daño. Creo que no tiene la Warmox, Álvaro. Qué putada. No la tiene de segundo ítem. Están viendo a Mirwin. Mirwin está lejos, eh. Pero puede hacer engage aquí. Llega la llamarada solar encima del yo. Ya nada. Viene a Betty, ha tocado. Viene Skarner, van a por Álvaro. Quieren matar a Álvaro. Álvaro, aguanta. ¡Qué bonito el empujón! Cuidado con Skarner. Llega la lluvia de balas. Le están pegando todo a Alistar. ¡Sí! Le están pegando todo a Alistar. ¡Vex! ¡Vex ha llegado! ¡Fresco Win Reset! ¡Fresco Win Reset! ¡El combo es espectacular! Cuidado. Cuidado con Korky, que pega mucho. Su pasta pulvida. Con la polla murciana por delante. ¡Vamos, Zupito, por favor! ¡Vamos, Zupito, por favor! Cuidado con Korky, que sobrevive. Hay que intentar matar al abuelo. No tiene flash. Viene Mirwin. Salta Aurora. ¡Qué buena! ¡Sorpresa! Se va a quedar un golpe. No me lo creo. Hay que llegar. ¡Algo, algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Han matado su palo en blanc! ¡Han matado su palo en blanc! ¡El amor está encerrado! ¡Viene el bicho! ¡Un monstruo viene a verme! ¡El combo! ¡El combo! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia puta! ¡Al medio, coño! ¡Al medio! ¡Hay que acabar! ¡Sale! ¡Sale ahora mismo! ¡Sale ahora mismo! ¡Sale Woody! ¡Sale también Miss Fortune! ¡Sale Woody! ¡Primera de Nexo que cae! ¡Llamará a da solar al aire! ¡Vase, pase! ¡Polemos matar a Leona! ¡Pero vamos a pasar de lo tono! ¡Esperate que sale Skarner! ¡Matamos a Leona! ¡El Nexo un golpe! ¡Hay que acabar con el Nexo y TP! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El suizo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia puta, coño! ¡Vamos, hostia puta, coño! ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En el sorteo del domingo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Top! ¡Top 16 del mundo! ¡Vamos! ¡A dos, coño! ¡Fuuuuh! Menos mal, tío. ¡Qué grande, Alvarito! ¡Hostia puta, tío! Lo decía Reven. Tenían que hacer step up, tío. Álvaro, muy buena cazada sobre Leblanc. O sea, me acabas de dar. Sí, a mí también. A mí también. ¡Guay! Luego, aparte de eso, eh... Dios. Frescowin está jugada bien. Mirwin bien con el ulti a Aurora. ¡Venga, hostia! ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos, perdón, 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 así, 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 así! ¡Ahora sí! Las coletas. Dios. ¡Bien! Vaya serie, tú. Vaya serie. Muy bien, Álvaro, eh. Vaya serie, tú. Infartito. Es que ya se estaban pasando cazando a Álvaro todo el rato, al final ha dicho ¿qué cojones haces? Infartito. ¿Qué cojones haces, escorpión? ¡Buah! Te voy a enseñar que yo soy una vaca. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, hostia! ¡Buah! ¡Vamos, hostia! Qué infartito, tío. Me cae en toda vida. Es que la diferencia de ganar a perder esto es tan grande, tío. Ganas, ya estás en el suicidas de la pela, pierdes... Y oficialmente nos vamos a enfrentar al campeón de China, al campeón de Corea o al campeón de NEA. Eso es. El domingo, en el domingo, nuestro sorteo será Hangualife, Bilibili o FlyQuest. FlyQuest, fly. El hombre que saca la bola es clave. FlyQuest, FlyQuest, FlyQuest. Bueno, hemos ganado un equipo duro, Canecro, un equipo duro de cojones. Con mucha experiencia a nivel internacional. Para muchos es de los favoritos. Es que lo es. Para muchos es quizá el más fuerte el play-in, junto a nosotros. Para muchos incluso por delante de nosotros. Serie dura, serie también donde espero que hayamos aprendido mucho. Porque estábamos ante nuestra primer gran serie en internacional, en un mundial. Porque es verdad que lo de Vikings, bueno, ganamos 2-0, pero es otro nivel. Ya. Evidentemente. Pero... Pero hemos salido del play-in con un 4-1. Esto... Y hemos avanzado de ronda. Esto es un buen resumen de lo que les espera a partir de ahora. Es una buena piedra de contacto decir... Esto es lo que viene a partir de ahora. Equipos muy poderosos. Bueno, los mejores que hay. Es que tampoco hay mucha historia. Nos quitamos por suerte esa eliminatoria, como decía Reven, de jugar el domingo. Ya es pensar en el play-in, en el suito. Ahí va Álvaro y Supa. Para mí, los protagonistas de esta serie. ¿Cómo está la botla en cachonda perdida? La botla de Supa y Álvaro. Por cierto, gente, hice el Twitter de Mad Lions Coy. Compartid el tuit. Y mandadle mensaje a los jugadores. Por favor. ¿Cómo os sentís de estar en el suizo la primera participación en el Mundial? Creo que he dado un paso adelante. Estoy muy contento. He tenido muy buenas partidas. La segunda partida no tanto. Estoy muy contento de poder jugar entre los mejores. Va a ser prácticas increíbles. Y con esto me quedo. Necesitamos unir a Mad Lions para hacer a Mad Lions de jugar. Estoy muy contento porque uno de los motivos de entrar en Mad Lions era sacar a Mad Lions del play-in. Este era el último paso para jugar contra los mejores jugadores del mundo, mis ídolos, así que estoy muy contento por ello. Supa, la confianza en ti sí no ha sido algo enorme. Alguna AD carry específicamente con el que quieras jugar. Y en el caso de no te presentes a él, ¿cuál eres mejor? Quiero de forma personal ganar a todos los equipos de NA. ¡Vamos! ¡Vamos! Habéis jugado muy bien los dos, de forma fenomenal. No sé si habéis visto las redes sociales. Contadme algo de la confianza de jugar aquí también. Tenía mucha confianza. Tenía mucha confianza. Una de las cosas que tienes más importante como profesional es darle confianza a tu equipo. Una de las cosas que tienes más importante como profesional es darle confianza a tu equipo. Simplemente quería dar el paso adelante, hacer que la gente hiciera buenas jugadas y poder jugar la partida. después de todas las mejoras que has tenido, ¿qué es lo que quieres mejorar próximamente? Tu próximo paso. Creo que, como equipo, necesitamos todavía más... No es en el juego, pero creo que mentalmente tenemos que ser... Tenemos que mejorar en el juego de forma mental. Tenemos que mostrar el mismo equipo que somos en Scrims. Pero si intentamos jugar en Scrims más natural, más calmo, tenemos que jugar de forma más natural, más calmada como en Scrims. Creo que que si lo conseguimos daremos un paso adelante también durante el campeonato. Tenemos que mejorar mucho de forma individual. Lo más importante de encontrar los mejores equipos va a ser mejorar como grupo. Si hablamos de lo que es de comunicación en mid-game, estamos un poco no perdidos, pero sí que nos falta. Lo que es early game tenemos decisiones muy claras. Mejorar lo mejor posible y hacer el mejor trabajo posible. ¿Alguna última palabra de cada audiencia que está aquí con nosotros? Gracias por venir a todos. Disfruto mucho de la experiencia de estar en el Mundial. Gracias a todos los fans por venir a los escenarios. También a todos los que nos venís de donde estéis. es algo maravilloso jugar en el Mundial en nuestro primer año aunque seamos rookies. Quiero dedicarle esta victoria a mi madre, a mi hermano. A mi hermano. No hemos perdido por vosotros. Los que se ven ahora también. Ahora se la juega Movistar R7. ¡Vamos! Se viene. ¡Vamos!